Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha dejado huella, no solo en sus más de 50.000 estudiantes y 82.000 egresados, sino que en una sociedad entera. Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos, de cambios y evolución. Siempre, partícipe activo de la sociedad, con una comunidad universitaria afiatada y de excelencia. Esto nos ha permitido ser, durante más de 11 años, la universidad preferida por los estudiantes chilenos, representando así el Chile que somos, pero, sobre todo, el país que los jóvenes quieren y han empezado a construir. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado y de educación continua, buscando siempre responder a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. La investigación es parte de nuestro ADN, el generar conocimiento de calidad para el bienestar del país y las nuevas generaciones. Apostamos decididamente por esto desde el comienzo. Tanto así, que nos transformamos en la primera universidad privada de Chile en acreditar su área de investigación, siendo hoy una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái, así como también en otras destacadas mediciones internacionales, lo que ha sido posible gracias al alto nivel de nuestros investigadores e investigadoras. Uno de nuestros centros de investigación disciplinar, y el más antiguo, es el Centro de Investigación Marina de Quintay, reconocido no sólo por sus aportes en el ámbito de la acuicultura y la conservación de recursos marinos, sino como un ejemplo del trabajo colaborativo entre una universidad y su comunidad. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente bajo los más altos estándares, pero no nos quedamos ahí. En nuestro compromiso de mejora continua, hemos ido acreditando y certificando internacionalmente diversos programas y carreras. Es parte de nuestro sello, como lo es también transformar vidas y realidades. Somos una universidad laica, pluralista e inclusiva, y ello se refleja en nuestra gestión y también en nuestra conformación. El camino trazado por nuestros valores y principios, hoy nos permite ser una de las tres mejores universidades chilenas, de acuerdo con el ranking Times Higher Education Impact, que mide el compromiso de las instituciones con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Espíritu que nos motivó también, hace 14 años, a crear el Diploma en Habilidades Laborales, proyecto innovador a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Otro de los pilares fundamentales de la Universidad Andrés Bello es el deporte. Desde su fundación, se ha encargado de promover, acoger y multiplicar la actividad física. Somos la universidad número uno para deportistas en el país, y la única con un Instituto del Deporte y Bienestar en Chile. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes, y no solo desde la excelencia académica proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, sino que además, con una infraestructura de primer nivel y un equipamiento de punta. Ejemplo de eso, son nuestros hospitales y centros de simulación clínica. Somos parte de la sociedad, y buscamos a través del quehacer universitario, de la entrega de servicios a la comunidad, y de nuestra extensión cultural, impactar a personas, localidades y familias enteras. La capacidad de transformar es el motor para cimentar un mundo mejor, uno donde nadie sobra, uno con genuina capacidad de innovación, de desarrollo y crecimiento. Ese es el camino que desde los inicios hemos trazado, y hoy, más de 30 años después, es el mismo que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Buenas tardes. Tengan una cordial bienvenida al primer conversatorio 2022, cirugía robótica, la última frontera. Señor vicerector de sede, don Gerald Piu. Directora del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar, doctora Carla Dramasco. Director de la Escuela de Ingeniería, don David Ruete. Director de la carrera de Medicina, sede de Viña del Mar, doctor Camilo García, médicos invitados, participantes del conversatorio, docentes, estudiantes y asistentes a través de nuestra plataforma de streaming en Chile y en el extranjero. Tengan ustedes unas muy buenas tardes. Para iniciar esta actividad, solicitaremos entregar unas palabras de bienvenida a nuestro vicerector de sede, don Gerald Piu. Muy buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Estamos muy contentos como universidad y como sede de Viña del Mar de estar dando inicio a este ciclo de charlas, conferencias, o como uno quiera llamarle, en donde se integra, ¿no es cierto?, la tecnología en el mundo de la salud. Quiero agradecer en especial al director de carrera, don Camilo García, por esta iniciativa. Este año vamos a tener cuatro sesiones que nos van a ir permitiendo poner al día en cómo están los avances y claramente esto es un tema que no acaba, año a año hay nuevos avances. La medicina ha ido aumentando, avanzando increíblemente, producto de la tecnología y la tecnología se ha visto también potenciada con estos avances. Así que es para nosotros como universidad, y nuevamente repito como sé, un gran logro el poder tener a especialistas de renombre ya, incluso contradictorias que trascienden al ámbito nacional. Así que un lujo para ustedes escucharnos, escuchar a quienes están, también quienes están escuchando esto a través de nuestra señal de streaming. Así que con esas palabras de bienvenida, deseo que todos ustedes aprovechen esto. Deseo nuevamente agradecer a nuestros expositores que nos van a ir comentando sobre estos temas y esperemos que el ciclo se vaya brindando y rindiendo con mucho fruto dentro del año. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerrector. Hoy el mundo científico y académico tiene mucho que comunicar. Los sueños y las fantasías son la realidad objetiva del quehacer diario. La ciencia y la tecnología iniciaron un camino de acercar el futuro al jardín de nuestras casas. La realidad nos entrega una responsabilidad ineludible. Somos protagonistas del destino inmediato y causante del sentido y la orientación del mismo. La Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, ha invitado a destacados profesionales de la ciencia, las humanidades y las políticas a compartir con la comunidad y discutir las nuevas interrogantes. Las conferencias y conversatorios en un lenguaje coloquial permiten la difusión del conocimiento y fortalecer el sentido colectivo permitiendo una mayor interacción social. La ciencia y las tecnologías emergentes permiten otorgar oportunidades irrenunciables gestionando el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos y de calidad. Intercambiaremos opiniones sobre la robótica, la cirugía laparoscópica avanzada, la cirugía tradicional y cómo contribuyen el uso de inteligencias artificiales a disminuir las brechas sociales. Para moderar esta actividad, invito al escenario al doctor Felipe Puchar, profesor asistente de la Universidad Andrés Bello y médico del equipo de urología del Hospital Naval. Recibelo con un aplauso, por favor. Buenas tardes. A continuación, les voy a presentar a los presentadores que tenemos el día de hoy. Uno de ellos es el doctor Oscar Chatloff. Él es un past fellow del Global Robotics Institute en Orlando, en Estados Unidos, y además es médico del Centro de Cirugía Robótica de Clínica Indicio y jefe de urología de Red de Clínica Submédica de Latinoamérica. También contamos con el doctor José Miguel Campero, quien es profesor agregado de la Universidad de Chile, director y tutor del programa de perfeccionamiento en cirugía laparoscópica urológica de la Universidad de Chile y Clínica Las Condes. También contamos con la presencia del doctor Cristóbal Milgi, quien es profesor auxiliar de la Universidad de Valparaíso, jefe del servicio de urología del Hospital Carlos Van Buren y líder de especialidad de Clínica Ciudad del Mar. Y por último, pero no menos importante, con el doctor Juan Fouya, quien realizó un fellowship clínico en cirugía robótica en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, además de un fellowship clínico en endurología en Cleveland Clinic en Ohio. Es profesor asistente de urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y urólogo de Clínica Las Condes. La idea de este conversatorio es tal como dice su nombre, que sea una conversación. Vamos a ir llamando adelante a cada expositor. La idea es que al término de cada exposición, si tienen alguna duda, la hagan, siéntanse libres de hacerlo y con la confianza. Y también al término de la jornada vamos a tener una sesión en este mini living que tenemos acá, donde vamos a hacer conversar a los presentadores entre ellos. Entonces, sin más preámbulo, le agradezco al doctor Oscar Chatloff, si puede pasar al estrado a presentar sobre el futuro de la cirugía robótica. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar de este conversatorio. Y veo que hay muchos alumnos acá y también escuché que por el streaming. Y lo primero que quiero decirles antes de comenzar es que los invitamos a soñar, los invitamos a entender de que lo que ven ahora no es lo que va a haber cuando ustedes se reciban, cuando ustedes sean especialistas y que nada es imposible, que lograr cosas solo depende de querer y de soñar. Y que el único límite que tenemos es cuánta energía y persistencia estamos dispuestos a colocar para llegar a donde queremos llegar. No se desanimen y, como les decía, la persistencia, la perseverancia, el interés, las ganas de soñar es lo que los va a hacer llegar a donde quieran llegar. Para partir, quería hablar lo que me correspondió sobre la cirugía robótica que yo le llamo en la última frontera. Y básicamente lo primero que quiero decir es que vamos a presentar una serie de robots y cosas nuevas y tecnologías, de las cuales no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de ellas. ¿Qué es la cirugía robótica o, mejor dicho, cirugía asistida por robot? Porque es una cirugía actualmente hecha por un ser humano que el robot transmite ciertos movimientos hechos por el cirujano en una consola. Básicamente lo más tradicional es tener una consola del cirujano, que puede ser de distintas formas, digamos, tamaños, etcétera. Y un carro de paciente que reproduce los movimientos que hace el cirujano en la consola. Y una computadora, cierto, que coordina todo, a veces está en la misma consola del paciente, a veces independiente, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso es lo que hay actualmente. Y la cirugía robótica es algo que ya no es futuro, es algo que es actual. Y que ustedes cuando salgan y los que se dediquen a tener alguna, digamos, actividad quirúrgica o de procedimiento, se lo van a encontrar frente a ustedes. No es algo que quizás van a tener o no, es algo que existe y que van a tener que saber cómo lidiar con ello. Y que en la mayoría, desgraciadamente, de los centros formadores, los alumnos no tienen la posibilidad de poder usar las tecnologías que van a necesitar usar cuando ejerzan. Y ese es un debe que tenemos nosotros en este momento como, entre comillas, formadores de futuras generaciones. Que nos estamos formando todavía en una tecnología o en una forma de ver las cosas que probablemente no va a ser 100% igual a cómo ellos van a, como ustedes van a, digamos, tener que desenvolverse cuando ejerzan. Básicamente, un poco para hablar de cómo la cirugía robótica ha crecido, hay más de 6.500 robots instalados en 67 países, 55.000 aproximadamente cirujanos certificados, ya se han hecho más de 10 millones de cirugías robóticas en el mundo. Más de 70 procedimientos diferentes se han hecho asistidos por robot y hay ya más de 30.000 artículos publicados en la literatura respecto de la cirugía robótica. Por lo tanto, es un tren que partió, un tren que va y un tren que vamos a ver hasta dónde va a llegar, quién sabe. Los sistemas actuales que parecen muy tecnológicos, pero realmente son precarios si los comparamos con las tecnologías que existen en las industrias. Digamos, siempre la salud está un poco tarde en lo que es la automatización, la robotización, el avance tecnológico respecto de la industria aeronáutica, automotriz, metalúrgica, etcétera, etcétera. Y actualmente tenemos robots que no son autónomos, que, cierto, cuentan con algún instrumental miniaturizado y articulado, que eliminan el temblor, que tienen una visión con aumento, cierto, HD, pero que simplemente son buenos reproductores de los movimientos de los cirujanos. Pueden ver un poco acá lo que son los instrumentos miniaturizados, pueden ver el tamaño de la uña de ahí y el tamaño de los instrumentos y la articulación, cierto, que permite hacer una serie de ejercicios entretenidos, cierto, y nos muestra cómo estos robots tienen la precisión de poder hacer prácticamente lo que hace la mano humana, doblar, cierto, un origami. Y fíjense la capacidad y precisión que el cirujano logra transmitir a los brazos del robot y que el robot los reproduce, cierto, de forma perfecta prácticamente. Quedó igual como se lo hubiera hecho manualmente. Por lo tanto, en estos momentos, manteniendo esta estructura de un centro de comandos, instrumentos articulados y miniaturizados, existen diferentes robots que se diseñan para procedimientos y características particulares que cumplen el objetivo de las cirugías para los cuales fueron diseñados. Vamos a ir rápido mostrándoles lo que hay actualmente porque no es la idea, pero tenemos sistemas multipuertos, cierto, que son varios brazos que entran en un paciente y que tienen su uso mayor en cirugías donde hay más espacio, como es la cirugía abdominal y la cirugía torácica. Pueden tener plataforma única donde están todos los brazos o brazos independientes. Consolas, que vamos a ver cómo son, que se llaman cono sin inmersión, cono sin sensación táctil, diferentes formatos e instrumentos para el control del cirujano y la instrumentación necesaria para esos procedimientos. Pero básicamente estos más o menos cumplen estas mismas características. El más conocido es el Da Vinci de Intuitive Surgical, cierto, es un robot que tiene una inmersión donde la consola del cirujano está mirando y no tiene conexión mayor parte de un micrófono con el exterior y es como que si estuviera metido dentro del paciente. Han salido copias bastante fidedignas del Da Vinci que se fueron acabando sus patentes y fueron posibles, cierto, la reproducción de muchas cosas. Tenemos este robot que es coreano que se llama Revo y que es bastante similar a la primera generación del robot Da Vinci, el SI, lo que respecta a los brazos y la consola. Está también este robot japonés que se llama Inotori. Ambos son ciertos robots con inmersión donde, como dijimos, el médico está, el cirujano está inmerso en, como si estuviera metido dentro del paciente y este, la consola del paciente, es parecida a los modelos más nuevos de Intuitive Surgical, el XI. Pero ambos tres robots comparten características que son bastante similares. Después tenemos un grupo distinto de robots que es estos robots de, digamos, de carro en que son varios carros que se colocan, cada carro es un brazo y que no corresponden a una torre única y que si ustedes se fijan el cirujano no está inmerso en el paciente, sino que está con lentes 3D y está en completa conexión con el resto. Este es el robot de Medtronic que se llama Hugo Rass. Y también muy similar es el robot de CMR Surgical, el Versus. Ambos comparten características de, cierto, tener estos brazos independientes que se pueden usar dos, tres, son más móviles. El Versus está pensado en médicos que tienen una transición desde la cirugía laparoscópica a la cirugía robótica, más que de la cirugía abierta o de nada. La cirugía robótica, fíjense que no se logra ver, pero no tiene pedales, todo está en el control de las manos. Y ellos lo llaman piensa laparoscópico y opera robótico. Eso es como su slogan. Se fijan arriba los switch, tiene bastante, parece una cabina de avión. Y este robot, que es un robot sí pensado en una laparoscopía avanzada, que tiene la particularidad de que la cámara se mueve con la vista. Ustedes se fijan, son todos visión 3D. El operador está moviendo los ojos y con el movimiento de los ojos se mueve la cámara. Y este robot funciona con el, digamos, la configuración laparoscópica, que muchos de ustedes ya vieron cuando ven una cirugía laparoscópica. Es decir, si el brazo va hacia la derecha, la punta del instrumento va hacia la izquierda. A diferencia de los otros robots, que por eso se llaman intuitivos en general, porque si yo muevo el brazo hacia la derecha, el robot también mueve, o sea, hacia la izquierda, el robot también mueve el brazo hacia la izquierda. Este funciona con el sistema de configuración laparoscópico. Si yo muevo hacia la derecha, la punta del instrumento se va hacia el lado izquierdo, a diferencia de los otros. Después tenemos sistemas que se llaman de puerto único, que tienen mayor versatilidad, ¿cierto?, en cirugías con espacio estrecho. Pero tienen sus desafíos importantes para consolidarse en cavidades amplias, porque necesitan instrumental que sea resistente, que evitar el choque. Y es superior para cirugía multicuadrante porque puede girar. Si yo tengo que operar abajo en la pelvis, puedo girar todo e ir a operar arriba a la flexura esplénica, por ejemplo. Lo que robots que tienen puertos, al menos en una torre, lo hace bastante más difícil. Y también hay diferentes formatos para la consola del cirujano. Por ejemplo, este es el sistema multipuerto de Intuitive. Ustedes se fijan, salen tres brazos. Una cámara. Y van articulando, mantienen la misma consola. Y la importancia o la gracia de que se necesitan en estos brazos es que sean capaces de chocar y de presentarse uno frente a otro, porque es la única forma que se pueda suturar y poder manejar tejidos de forma, digamos, con control. Fíjense ahí cómo en un espacio completamente reducido es capaz de funcionar. Tienen ciertas habilidades que la cámara se puede ir para abajo, ir para arriba. Todas esas cosas van cambiando, pero básicamente, no se fijan, funcionan en espacios que son reducidos, como la cavidad oral, la cavidad bronquial, transanal, etc. También se han hecho cirugías en cavidad abdominal, como prostatectomías radicales u otras, con sistemas de puerto único, pero la dificultad es bastante mayor en esos casos que con un sistema multipuerto. Fijan cómo puede, al ir girando la cámara, mirar desde la pelvis hasta el diafragma, sin necesidad de desmontar el robot. Tenemos otro que tiene el mismo principio de una empresa que se llama Titan Medical, y que este robot tiene dos brazos en vez de tres y básicamente es el mismo principio de lo que vimos anteriormente. Se fijan, van saliendo una serie de robots específicamente diseñados para procedimientos que hasta el momento 2% de la cirugía son hechas por robot. Y entonces la pregunta no está en cómo competir por ese 2%, sino que la pregunta está en cómo hacer para que el 98% restante también se pueda hacer con robot. Por lo tanto, no es una competencia de un mercado de un 2%, es una definición de cómo logramos llevar la tecnología a ese 98% que en estos momentos no la estamos teniendo. Otro sistema que se llama el FLEX, que es hecho para cirugía también, trance oral, cirugía de orofaringe, entra y se puede mover como una culebra realmente en la cavidad oral. uso usado, ¿cierto?, por los otorrinos, por los proctólogos, para cirugía transanal. Y como pueden ver acá en la foto más grande, el cirujano está con dosis instrumental articulado, pero también en formato laparoscópico, es decir, como les expliqué antes, al mover hacia la derecha o se flexiona hacia la izquierda, y son capaces de realizar cirugías en espacios muy reducidos. Por lo tanto, podemos ver que los robots no son universales, no es una cosa de que uno sirve para todo, sino que hay procedimientos que se van necesitando de características particulares, y al final, eso es, es ir apuntando hacia dónde quiero ir y cuál es el tipo de procedimientos que el robot es, digamos, más específico. Fijan, está en la cuerda vocal y tiene la posibilidad de trabajar en esa área. Pero actualmente, si ustedes vieron, vimos diferentes robots, diferentes formas, formatos, pero básicamente todos hacen más o menos lo mismo actualmente. Y no es lo que va a ser el futuro, hacia dónde vamos a ir. Tienen una serie de limitaciones actuales, aunque nos parece todo fantástico esto, pero son muy limitados, la verdad. Y tienen un costo elevado, son equipos que son generalmente voluminosos. Hay muy poca compatibilidad con otras tecnologías de apoyo, como imaginología, etcétera, intraoperatoria. Como vemos acá, en su mayoría no tienen la capacidad de almacenar datos. Podemos operar pacientes y, bueno, y esos datos dónde quedan. ¿Quién aprende de ellos? ¿Quién aprende de todas las cirugías que se han hecho? De los 10 millones de cirugías, ¿dónde hay una base de datos para que los que están empezando puedan aprender de eso? ¿Dónde está el aprendizaje? Estos robots no hay mucho aprendizaje, no logran, cierto, aprender de los procedimientos que han hecho. Por lo tanto, estamos recién en una etapa muy, muy temprana de lo que es realmente la cirugía del futuro, que es la cirugía digital. Estamos en un traslape entre lo que es la cirugía laparoscópica avanzada y la cirugía robótica básica. Básicamente ahí estamos en este momento y los robots tienen diseños distintos, pero mantienen las capacidades casi todos básicamente muy parecidas. Entonces, un poco, ¿para dónde va el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Y hay ciertos puntos que necesariamente nos van a ayudar a poder avanzar y poder llegar a lo que es el futuro, que es la, como yo al menos personalmente lo veo también, la cirugía digital. Cómo colaboramos entre nosotros, cómo usamos tecnologías de realidad aumentada, cierto, para poder ver dentro del paciente cosas que el ojo humano, digamos, el ojo humano no es capaz de ver sin ayuda. Cómo colaboramos con cirugía a distancia y cómo aprendemos. Si los autos se pueden estacionar solos, si pueden saber cuándo hay un auto adelante, si pueden no salirse del carril. Bueno, nosotros estamos a años luz de eso, pero para allá tiene que ser. Siempre la medicina se queda atrás en lo que es el desarrollo tecnológico. Los autos ya se manejan solos. ¿Por qué los robots no pueden operar solos? Ya vamos a ver. Entonces, básicamente el futuro no es software, o sea, no es hardware, no es hacer más robots distintos, sino que el futuro es software. Es cómo metemos los datos, cómo manejamos los datos y cómo hacemos que las máquinas puedan aprender y que las máquinas puedan ser mucho más que un simple, digamos, herramienta humana manteniendo las mismas características que tenemos hasta ahora. O sea, cómo recolectamos información de cada procedimiento. Eso nos va a permitir la recolección de información, que todo vaya a una base de datos donde los cirujanos puedan aprender de los procedimientos, donde puedan verse errores, donde puedan calcularse eficiencias, ineficiencias, comparación con expertos, etcétera. Eso también va a permitir que las máquinas vayan aprendiendo al cargarse procedimientos, van a ir aprendiendo dónde es el plano correcto, se les va a ir enseñando dónde están las estructuras, ¿cierto? Si tenemos imaginología intraoperatoria en tiempo real, la máquina va a poder saber dónde están las estructuras que tiene que evitar. Y eso finalmente va a llevar a una mejor cirugía, a un cirujano que va a aprender, no en el paciente, a poder enseñar, a poder compartir conocimientos, democratizar la cirugía. Y a su vez los robots van a ir aprendiendo y van a ser capaces de ir realizando automáticamente procesos al principio quizás repetitivos, como anastomosis. Pero, ¿por qué no más adelante también partes de cirugías que no son tan repetitivas, pero que van a poder hacerlas solos porque van a haber aprendido a hacerlas? De nuevo, si los aviones vuelan solos, si los autos se manejan solos, va a llegar un momento en que los robots van a poder hacer varias cosas solos también. Finalmente, algo que sale un poco acá abajo, que es también la colaboración real en lo que es el metaverso. O sea, Facebook cambió su nombre a Meta, que significa el metaverso, un espacio virtual en conjunto donde varias personas en distintos lugares van a poder estar en el mismo espacio y compartir, digamos, una misma situación. No solo estar ahí en un espacio, sino que interactuar realmente parece de locos, pero para allá vamos. Entonces, acá tenemos un cirujano que está en Inglaterra y el próctor está en Inglaterra y el cirujano está en el Líbano. Y ahí está en su oficina mostrando dónde tiene que cortar y cómo ver la mano, ¿cierto? Igual el cirujano en la pantalla del próctor que le está mostrando. Esta es una empresa que existe y que se llama Proximy y esta tecnología es algo que actualmente existe. Uno puede ir y hacer un proctoring a una persona que está afuera, en otro país, en otro lugar, mostrarle dónde tiene que cortar, cómo tiene que hacer la cirugía. Después, lo que es la realidad aumentada, es decir, que seamos capaces de ver realmente la imagen, la imaginología del paciente en el paciente y no tener que llevar una imagen 2D, como una resonancia o un escáner, a un intraoperatorio 3D. O sea, eso requiere el trabajo cognitivo del cirujano y evidentemente que no es 100%. Pero si nosotros podemos ver las estructuras, como por ejemplo aquí, un tumor cerebral, si podemos realmente a través de realidad aumentada colocar la imagen del escáner de la resonancia en el paciente al momento de la cirugía y poder identificar de esta forma estructuras que a ojo, digamos, simple, no podríamos, evidentemente, que nos facilita la cirugía, por supuesto. Lo mismo acá. Si tenemos este punto lila, que es un punto de interés en el hígado, mediante realidad aumentada y registro elástico, podemos, en el fondo, saber dónde está y podemos identificarlo intraoperatoriamente y tenemos los vasos sanguíneos que queremos evitar, ¿cierto? Ahí está la vía biliar, pero básicamente tener imaginología intraoperatoria que nos sirva, que nos permita para, en el intraoperatorio, poder ver lo que necesitamos ver. Cosas que parecen prácticamente de locos, pero no lo son. Después la telecirugía, pero no la telecirugía que yo estoy o un médico está con un robot y hay un cable y simplemente le está manejando, sino que la telecirugía en el metaverso, la telecirugía de verdad. Y eso es algo que va a pasar en algún momento. Si fijan, está ahí el, esta es una propaganda publicitaria, pero la encontré genial. Un cirujano en el matrimonio de su hija. Y eso es muy bien. Gracias, profesor. Concludamos. Parece una cosa, no dejen de soñar. Allá vamos. Me parece como que es algo que es imposible, no va a pasar tanto, tanto tiempo hasta que probablemente ustedes iban a ser capaces de ver los principios o bastante más avanzados ya de esto. Nosotros los viejitos probablemente no, ¿cierto? Y después lo que decíamos, los robots son capaces de aprender y van a hacer, esto es completamente autónomo, esto es una programación y el robot está haciendo completamente autónomo esta sutura sin intervención humana. ¿Se fijan? Toma la aguja, pasa el punto, no le dice a cuánta distancia, identifica las estructuras. Entonces, son cosas que se están desarrollando en estos momentos, que no son... Después el robot también puede reconocer. Aquí hay un tumor que está abajo en este fantoma, está palpando, está viendo, ¿cierto? Se ve allá arriba en la imagen de la izquierda. Esto es completamente autónomo, este es también un robot, simplemente la intervención humana es el cambio de instrumentos. Se fijan, está midiendo el lugar, está haciendo el reconocimiento, imagínense un riñón, está pasando por arriba el ecógrafo, entre comillas, y ahora ya identificó dónde está el cuerpo, esto es completamente digamos autónomo, dónde tiene que ser la incisión, cambia de instrumento. Acá no hay intervención humana más que cambiar los instrumentos. Si los autos prácticamente se hacen solo, todas las cosas que que tienen una una motorización, que tienen una industrialización, se hacen prácticamente todas solas en serie, todas iguales, bueno, la medicina tiene que llegar allá también, si está la tecnología. al final de cuentas, para terminar, toda la ciencia, todo el desarrollo de la ciencia no es una revolución, es una evolución, se basa en pilares y en conocimientos que ya existen para de ahí poder ir saltando cada día más hacia adelante, por lo tanto la cirugía robótica no habría podido existir si no hubiera existido previamente la cirugía laparoscópica, por ejemplo, o los conocimientos en cirugía mínimamente invasiva y todo lo que va hacia adelante no puede existir tampoco sin los conocimientos de física, de matemática, etcétera, que han servido para para poder desarrollar otras áreas de los conocimientos más allá de la medicina. Esta frase la dijo Isaac Asimov, no existe un descubrimiento en la ciencia por revolucionario que sea, que no se origine de lo que sucedió antes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chatlov. Tenemos tiempo para una pregunta. No sé si en el auditorio hay alguien que queda. Sí, Alex, el... consultar ¿hace cuánto tiempo aproximadamente se está comenzando con la inteligencia artificial en la cirugía robótica? ¿Cuánto es el tiempo de evolución que lleva esta dinámica? Bueno, lo primero que yo vi eran estudios más o menos de hace unos 10 años atrás. diría que eso fue como lo más lo más atrás que logré ver. Me imagino que debe ser por ahí. La cirugía robótica en sí lleva 20 y algo años. El primer... la FDA aprobó el Da Vinci el año 2000. Por lo tanto, y durante los primeros años fue poco el desarrollo que tuvo. Tecnología nueva, la aceptación es difícil, es novedosa, cuesta a veces el... digamos, el efecto que sea efectivo y que sea seguro y que sea... Demoran, demora tiempo en todo eso. y por lo tanto, una vez que ya se estableció como un método, digamos, como una alternativa segura y efectiva para los pacientes, ahí ya yo creo que empezó a producirse lo que es la segunda parte, que es cómo mejoramos esto, cómo lo hacemos mejor y cómo... cuál es el siguiente paso hacia adelante. En relación a lo mismo, en el último tiempo, por lo menos en los últimos cinco años, había un salto grande en el Machine Learning mi consulta es, ¿se ha notado ese cambio grande también en el área médica respecto a la inteligencia artificial? Yo no te diría que... que... a grandes rasgos sí, sino que todavía me parece que son pilotos, estudios, proyectos particulares que sí están demostrando el uso de esta tecnología, por ejemplo, dos nuevos robots que salieron como el Hugo y el Versus, sí tienen una nube donde están almacenando todas las cirugías, donde existe una base de cirugías y que es la primera, digamos, patita para poder desde ahí enseñarle a las máquinas dónde está la horta y dónde está la cava. Pero, por ejemplo, lo que era Intuitive o el Da Vinci carece de esa capacidad y hay miles de cirugías que se pueden haber recopilado, que se pueden haber aprendido de ellas y que desgraciadamente salvo médicos individuales que graban y podrían llevar eso, pero no hay una recolección de información, digamos, sistemática, como yo creo que va a empezar a producirse en adelante con los nuevos robots. Gracias. Agradecemos al doctor Chatlov, después, como les decía, al término vamos a tener un tiempo de conversar y también ahí vamos a aprovecharlo más con otras preguntas. A continuación, le pedimos al doctor José Miguel Campero que pase adelante, por favor, para darnos su charla sobre por qué realizar cirugía laparoscópica convencional. Hola. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al doctor Camilo García de la Barra que me escribió diciendo, amigo, yo agradezco sinceramente esa calificación. Un agrado también estar, compartir con Juan Fuyá, con el doctor Chatlov, con el doctor Muchi. Yo soy el malo de la película aquí porque no voy a hablar de tecnología, voy a hablar de otras cosas que son más sencillas. Si ustedes ven, en el título dice cirugía mínimamente invasiva. Yo cuando hice mi beca de cirugía en la residencia, en los turnos de residencia tuve el privilegio de estar con el doctor Oscar López que fue el padre de la cirugía biliar en Chile. Y en esa época recién había aparecido la noticia en el mundo, una explosión estrambótica de que se estaban haciendo colesitectomías laparoscópicas y en Chile no había llegado. Pero él se dedicaba a eso, a la cirugía biliar. Me decía, mira, esto no debería llamarse cirugía mínimamente invasiva, debería ser cirugía de acceso mínimo porque la cirugía es la misma y esa es la clave de todo. Eso es lo que ustedes tienen que comprender. ¿Cuáles son los objetivos de esta cirugía? Lo primero es entender que el objeto de lo que nosotros vamos a hacer es el paciente. No tiene otro sentido pensar ni en el ego ni en la capacidad tecnológica, es el paciente. Y ustedes tienen que solucionar el problema quirúrgico que tiene el paciente produciendo el menor daño. Esa es la cirugía mínimamente invasiva. Ahora, esa ustedes la realicen con la uña, con la baroscopía o con robot. Tiene que cumplir siempre este objetivo. Ahora es cómo. Y ahí vienen las diferentes alternativas que contamos actualmente. Lo primero es entender que ustedes tienen que realizar una técnica quirúrgica que tiene que estar basada principalmente en la anatomía. Es lo que uno aprende, son todos médicos, es lo que aprenden en el primer año. Dice, esto a lo mejor no me va a servir nunca, como las matemáticas, no lo voy a comer nunca más. La anatomía es fundamental y ustedes van a ver por qué. Fundamentos fisiológicos de lo que ustedes van a desarrollar. Luego, principios oncológicos cuando los temas que desarrollen sean cáncer, básicamente, ¿cierto? y todo esto va a confluir en un protocolo que ustedes tienen que realizar y para eso tienen que elegir la herramienta que van a utilizar. Pero todo tiene que estar basado en solucionar un problema quirúrgico del paciente con el menor daño quirúrgico. Tal como decía el doctor Chatrov, existen formas de transportarse que son altamente sofisticadas, que tienen toda la tecnología que hace que un viaje, en este caso, sea confortable, cómodo y seguro. Sin embargo, ustedes ven a la derecha de la pantalla un scooter, ¿cierto? Que personas jóvenes como el doctor Fuyal utiliza, de hecho, ese es de él. En que ustedes ven que tienen esta tecnología súper avanzada, podría ser bastante, un centenar de veces o dos centenares de veces más caros que el scooter, sin embargo, cumplen el mismo propósito, producen el mismo viaje a un costo ridículamente menor, ahora que está de moda, es ecológico, si ustedes quieren, y además lo que tiene es que es socialmente aceptado. O sea, toda la gente prefiere el scooter a esta otra cosa. ¿Qué pasa con la cirugía? Ya nosotros sabemos que la cirugía se desarrolla de tal manera que tiene tal resultado, en fin. se desarrolla con elementos que son bastante comunes y corrientes, son todos reutilizables, algunos son desechables, pero se realizan cirugías que tienen un mismo resultado que si se ofrecieran con tecnologías muy avanzadas como la robótica, en este caso del Da Vinci. Ahora, claro, los resultados son los mismos, pero los pacientes exigen ahora la tecnología. Es mucho más sexy, pero el resultado es el mismo. Y además, socialmente aceptado, eso es extrañísimo, era una paradoja. ¿Qué es lo que pasó con el desarrollo de la cirugía? Yo tengo un poquito más de edad que todo el resto de los presentadores acá, pero tengo que hablar de las cosas históricas. En el año 1770 se hacían cirugías que eran solamente amputaciones y drenaje de absceso, en que no existía la anestesia. se empezó a utilizar el óxido nitroso para extracción de muela y el resultado era muy variable, así que básicamente se utilizaba el óxido nitroso para cambiar la voz y hacer cosas de risa, si ustedes quieren, espectáculo en los circos. Después apareció el éter. Ya con el éter se obtuvieron resultados bastante más seguros, reproducibles, y la cirugía se desarrolló pero en forma admirable. a eso se le agregó empezar a los pacientes ya a no ser operados en 28 segundos como era una amputación, sino que empezaron a hacer cirugías más largas, más metódicas, otro tipo de cirugía, y los pacientes empezaron a morir de infecciones. Se creó la asepsia y la asepsia plus que le pongo ahí en 1920, imagínense, en que los doctores ya entraban a operar con ropa que no era en la calle, se ponían mascarillas como las que tenemos ahora y con ropa de vellón. Eso fue un avance increíble, se multiplicó los eventos quirúrgicos que habían. Después yo tengo aquí en blanco una barra que es del 1985 en que esa fue la primera cirugía laparoscópica, una colesistectomía que no fue publicitada en el mundo porque estaba en ruso y la hizo en ruso y está publicada, pero fue en ruso. Y en 1987 hubo una explosión en que un francés publicó la primera colesistectomía laparoscópica a pesar de que en Estados Unidos en ese mismo momento habían dos o tres cirujanos más que no hicieron lo mismo, pero por el tema de acceder a la información no se conoció y esta fue la más famosa. Ahora, cuando se produjo esto hubo un desarrollo enorme en la cirugía y está representado por esa barra. Después de eso apareció todo el tema tecnológico del robot en el año 2000 como dice el doctor Chathroff y miren lo que pasó con la barra. No se produjo ningún cambio. Luego, en la actualidad que estamos al 2022 sigue siendo muy parecido. Han habido muy poquito avance respecto de lo que fue la incorporación de la cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica a la cirugía. ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros realizamos habitualmente con cirugía mínimamente invasiva? Suprarrenal, cirugía renal, cistectomía, protactectomía radical donde más se utiliza el robot en el mundo creo yo, linfanectomía, varicocele, tenervación, en fin, se pueden realizar múltiples procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es lo que pasa a nivel local en Chile? Esto para que no se angustien por toda la tecnología que mostró el doctor Chathroff pero hay nueve robots en Chile y hay 40 cirujanos que están calificados como expertos en robótica porque tampoco es una tecnología que no es una práctica muy sencilla de usar tampoco. Si en Estados Unidos el 2% de la cirugía son hechas con robot, aquí en Chile el 0,00 probablemente son hechas con robot. 0,00 algo, pero debe ser muy bajo por estas cifras. Es una tecnología que es carísima y sin embargo hasta el día de hoy no ha representado un beneficio en lo que es el objetivo de operar un paciente y solucionarle el problema con el mínimo traumatismo. Yo quiero hablar un poco de lo que pasa en nuestro departamento. Cirugía abierta con cirugía robótica especialmente en el caso de la cirugía de próstata que es donde más difusión tiene en el mundo el robot. Si ustedes ven las horas de pabellón son las mismas, hospitalización las mismas, el sangrado, estadísticamente significativamente menor en cirugía robótica pero si ustedes ven desde el punto de vista clínico no tiene ninguna trascendencia. El dolor por operatorio es el mismo, los márgenes son iguales a la literatura mundial en ambos casos, la continencia es igual, la erección es lo mismo que la literatura mundial pero el costo es de 3 millones de pesos más. Hacer una cirugía robótica versus una cirugía tradicional abierta. Yo les tengo que decir que en mi caso que llevo haciendo la baroscopía hace mucho tiempo pienso que toda la cirugía del abdomen inferior incluso es cuestionada si es por cirugía de la baroscopía o no. La cirugía del abdomen inferior tiene muy poco dolor y es muy fácil controlarlo incluso con infiltración de los nervios del abdomen los pacientes prácticamente no tienen dolor y eso es lo que nosotros observamos en la comparación con los mismos pacientes que tenemos nosotros hechos por cirugía robótica. Entonces nos preguntamos ¿cuáles son las ventajas? Bueno hasta ahora no se ha demostrado ventaja ni beneficio en el paciente pero sí hay que reconocer que se han producido montones de desarrollos tecnológicos a raíz de esto que son un avance que uno no puede no puede no puede pararlo esto probablemente va a seguir mucho más adelante y tiene mucha ventaja en la parte de la visión la visión tridimensional es fantástica el tema el tema de poder articular en el fin del instrumento una muñeca y que pueda hacer movimientos que son incluso mejores que la muñeca humana son beneficios que son efectivos esto es una un meta análisis de la misma empresa intuitive que es la que desarrolla los robots que son prácticamente lo único que se ocupan y que hacen una diferencia en lo que yo hago habitualmente que es neflectomías parciales en que comparan la neflectomía parcial laparoscópica y robótica y ustedes ven que significativamente pierde menos sangre pero ¿cuánto dice? 16 ml insignificante es significativamente menos tiempo de esquema caliente 3 minutos ven ustedes el dolor también es significativamente menor y en una escala de evaluación del dolor es bastante poco significativo también en la realidad en la clínica estadía hospitalaria más corta 3 horas eso es la realidad del meta análisis que hicieron entonces ustedes ven que en la estadística claro puede ser mejor lo sexy que puede hacer el robot pero ustedes no van a estar beneficiando un paciente hasta el día de hoy con esta tecnología yo quiero mostrar algunos casos de los que hacemos habitualmente en que son importantes los puntos que yo les mencioné por ejemplo en la anatomía en una supra renaectomía laparoscópica que vamos a hacer el jueves ¿cierto? lo importante el objetivo de esta cirugía solamente para mencionarlo es primero como primera cosa encontrar la vena de la glándula suprarrenal porque ustedes clipándola o controlándola van a evitar que esta glándula elimine ese torrente sanguíneo hormonas que pueden producir un descalabro en el paciente y puedan morir por un accidente vascular ese es el objetivo uno el objetivo dos es clipar la glándula por si esta fuese un cáncer sin dañarla esas dos cosas se hacen de la siguiente manera hay estudios morfológicos que muestran no sé yo no tengo un entero parece si usted hace un esquema va a estar siempre cubierta por el hígado o sea si usted no tiene un método para levantar el hígado y exponerse la vena nunca van a poder cumplir los dos objetivos que están al principio y van a ser una cirugía de mala calidad si ustedes levantan el hígado con una pinza van a ver que el segmento el segmento 8 del hígado va a estar cubriendo la vena y tampoco lo van a poder desarrollar entonces lo que hay que hacer es una separación que presente que estire lo que es la raya naranja y ustedes ven que el peritoneo paridal en el punto de fusión de la cápsula de glissom del hígado si ustedes tiran ese punto hacen un corte como un 7 entre la vena cava y ese punto de fusión y va a estar la vena suprarrenal siempre ahí estos estudios morfolóquicos que les decía yo presentan una variación de menos del 1% y la variación es que la vena suprarrenal está corrida un centímetro como máximo hacia abajo entonces es una constante y si ustedes ocupen el robot ocupen un transbordador ocupen lo que ustedes quieran si no se presentan así no lo van a poder lograr y eso se puede hacer de la manera que ustedes quieran pero hay que hacerlo así y esto lo hacemos nosotros con la paroscopía en forma habitual se puede se puede dar el el video eso esto es un poco lo que yo le estaba mostrando ese del hígado ahí se ve la cava el estiramiento la raya roja donde está el punto unión del peritoneo para entrar con la cápsula de glissom eso lo hacen un corte en 7 y siempre de forma invariable ustedes van a encontrar la vena suprarrenal en ese sector y nosotros no hemos hecho la cirugía no hemos tocado la glándula lo que uno lo objetió y nos encontramos con la vena suprarrenal es como decir que la rodilla va a estar siempre entre el muro y la pierna es así de constante esa anatomía entonces ustedes deben conocer la anatomía frente a un procedimiento quirúrgico vamos a cambiar ahora respecto a la nefrectomía parciales antiguamente aquí abajo aparece el doctor Indy Virgil que es uno fue el Verstappen actual de la fórmula 1 en cirugía laparoscópica y él en el año en el año 2002 creó una técnica de reparación que era esta ustedes ven representado un tumor bien importante que llega hasta la urinaria él hacía una resección de este tumor hacía un plano medular y luego hacía un segundo plano superficial eso lo eso lo desarrolló él y todos los hacíamos así lo que en ese momento estábamos haciendo cirugía laparoscópica aquí está el doctor Indy Virgil que está más a la derecha de la pantalla estábamos haciendo una cirugía experimental en un modelo vacuno está feliz muy raro a él y la persona que está más a la izquierda el doctor Vigil de Sai que es un ayudante eterno y un gran amigo también bueno nosotros hemos avanzado y desarrollamos nuestro propio protocolo que es una resección de un tumor en que se hace por enucleación después colocamos pretendemos apenas nos encontramos con vasos sanguíneos que van al tumor clampeamos los vasos para allá después no tener que hacer un punto medular luego colocamos este rollito de celulosa oxidada que se llama surdicel y hacemos una sutura en monoplano superficial y con baja tensión entonces ¿por qué les muestro esto yo? porque resulta que aquí viene la parte de los principios fisiológicos y oncológicos cuando ustedes van a hacer una nefectomía parcial en un tumor renal en vez de sacar el tumor sacar el riñón completo lo que están haciendo es sacar solamente el tumor pero la misma resección y la misma reparación también produce daño entonces lo que ustedes tienen que privilegiar es hacer alguna cirugía o algún tipo de protocolo que produzca el menor daño y las variables de isquemia probablemente era la más importante en el mundo antes y todas las privilegiaban resulta que la isquemia es una alteración que produce un daño transitorio y las otras variables como la resección y la reparación producen daño permanente entonces ustedes basados en este tipo de cosas tienen que enseñar una cirugía en la cual no necesariamente se tiene que hacer con robot ustedes tienen que hacerla así ya lo digo con la uña abierto labroscópico o con robot pero tienen que hacerlo así de otra manera van a estar haciendo una mala cirugía aunque ocupen la mejor tecnología o más avanzada pueden ver mostrar el video este es un caso bastante complejo de un tumor ustedes van a ver que es un de los más complejos que nosotros vemos en realidad es un tumor iliar ese quiere decir que el tumor está pegado a todas las estructuras importantes del riñón hacemos una planificación basada en el urotac donde vemos la arteria básicamente y la urinaria aquí con una flecha yo estoy indicando que hay una arteria que hace un codo ustedes van a ver esto esto es una operación por vía retroperitoneal que es poco común en general que se muestran los distintos pasos a la fase de Zuckerberg que ustedes lo ubican es el SOAS como segundo elemento anatómico y lo otro es el ligamento diafragmático cierto arqueado medial del diafragma que son la inserción del diafragma en el músculo SOAS invariablemente ahí va a estar la arteria renal es lo mismo eso es anatomía ustedes tienen que saber para ubicar el ilio renal en la arteria renal tienen que encontrar ese ligamento y inmediatamente está dentro de esa grasa no está en otra parte no existe la posibilidad de que esté en otro lado o si no no están operando un ser humano están operando otra especie bueno hacemos toda la técnica que yo les mostré de una resección con el nucleación ubicamos las arterias que ya habíamos planificado en el URODAC las controlamos de manera superficial para no tener que hacer una reparación medular que en este caso ustedes si lo hicieran comprometerían la irrigación del riñón completo y ustedes ven que ahí está la arteria está ese codo si yo hubiera ligado la arteria apenas me encuentro con ella hubiera dejado sin irrigación toda la mitad superior del riñón y sin embargo sabiendo que está eso con una planificación con un simple escáner esa es toda la tecnología que ocupamos un simple escáner pero muy bien evaluado en tridimensional y controlamos la arteria y completamos la resección por enucleación entonces ustedes ven que si hubiéramos hecho un plano medular como lo decía el doctor Indy Virgil en esa época hubiéramos dañado el riñón si hubiéramos hecho una resección hubiéramos dañado la vena hubiéramos perdido el riñón y de esta manera podemos resecar un tumor muy complejo y repararlo de esta manera con mínima tensión porque la tensión si ustedes comprometen con mucha tensión el parenquema renal va a estar produciendo daño y esa no es la idea de este tipo de cirugía y nuevamente como ustedes ven estas son dos pinzas reutilizables no tienen la posibilidad de de articularse pero ustedes pueden ocupar una mano y la otra mano indistintamente y luego ajustamos con baja tensión esta sutura y vamos a ver qué pasa sacamos el clam vascular que tiene la arteria miramos nuestro sitio quirúrgico sin sangrado una cirugía adecuada ¿cuáles son los resultados? esto es para mostrarles un poco que si ustedes comparan esto con la literatura actual internacional robótica incluso los resultados son siempre los mismos lo único que probablemente yo tengo más tiempo de clampeo porque estoy privilegiando las otras cosas que son daño irreversible entonces yo quiero quitarle un poco la angustia de no tener un robot así ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? no tengo las tres dimensiones ustedes pueden hacer lo que el paciente necesita con un método que es sencillo y que es replicable nosotros hemos creado un protocolo en el cual también enseñamos las distintas personas urólogos que han estado con nosotros han desarrollado el mismo protocolo y yo diría que están haciendo la misma cirugía que hago yo incluso hasta con mejores resultados son más jóvenes tienen más habilidades entonces lo importante es que ustedes para respecto a toda esta esta oleada de tecnología lo que tienen que hacer es encontrar una herramienta que sea capaz de cumplir las exigencias que ustedes necesitan que necesita el paciente básicamente el robot por ahora no tiene autodeterminación ¿cierto? no es capaz de decidir pero probablemente con el big data con la incorporación de imágenes en tiempo real con el programa de enseñanza probablemente va a llegar un momento en que el robot va a ser solo usted le dice mire estas son las imágenes del paciente usted tiene este problema opérelo el robot solo va con toda la información que puede obtener del paciente va a poder desarrollar la cirugía en este momento eso no ocurre en este momento lo importante es que con la herramienta que ustedes elijan desarrollen esto en beneficio del paciente muchas gracias muchas gracias doctor Campero tenemos tiempo también para una pregunta no sé si en el auditorio hay alguna pregunta doctor yo le voy a hacer una entonces usted decía que la cirugía robótica es sexy y eso lo sabemos a todos uno lo ve ve las imágenes los videos etc y llama la atención la verdad pero por otra parte como lo decía el doctor Chatloff y usted también el porcentaje de pacientes que se opera por cirugía robótica particularmente en Chile es muy pequeño sin embargo uno va a los congresos y por ejemplo uno va a la sección de videos que es siempre interesante uno ve las cirugías técnicas nuevas que se yo y la gran mayoría de esos videos es cirugía robótica y no la paroscópica no sé si usted ha tenido no sé si la palabra es conflicto pero algún tema a veces uno manda una publicación y se manda cirugía laparoscópica hay algunos autores que le dicen no esto ya a nadie le interesa solo cirugía robótica o en un congreso me refiero no es solo como que la industria lo empuja un poco para allá y como suena bien es moderno que se yo también los mismos colegas a veces no sé si tratan de dejar un poco la cirugía laparoscópica de lado no sé si me sí un poco yo creo que un poco la diapositiva que muestra el auto cierto con el scooter es lo que representa esto de la la atracción lo sexy que puede hacer cierto lo espectacular ahora evidentemente que la industria tiene un tiene un rol que es fundamental porque ellos de alguna manera crearon la necesidad de ocupar el robot el robot en Estados Unidos tiene 6500 robots cierto y probablemente el único país que tiene tantos robots en el mundo y casi todos los hospitales ocupan robots o tienen robots yo diría que no hay nadie que no tenga ahora yo sé por Juanito Fuyá que el mismo doctor parece que hace prácticamente pura cirugía de nefectomías parciales en muchos casos no ocupa el robot porque prefiere el tiempo el avance en el pabellón porque él sabe que la ventaja que tiene una técnica con otra no existe entonces claro yo creo que en todo lo que son congresos presentaciones tiene que ver lo que es un poco la moda un poco lo sexy lo atrayente lo estar actual pero en la práctica al día de hoy 2002 ventajas no existen para el paciente muchas gracias doctor Campero a continuación invito adelante al doctor Cristóbal Milgi para que nos hable sobre el futuro de la cirugía laparoscópica muchas gracias ya yo también vengo a hacer un poco también el malo de la película junto al doctor Campero así que no se sienta solo doctor Campero bueno la idea de esta presentación es principalmente hablar un poquito de qué significa el robot también en términos de la ventaja que otorga cómo se ha transformado en un entre comillas desafío para la laparoscopía convencional y qué tipo de herramientas ha desarrollado la laparoscopía convencional para un poco estar al día y poder competir en un mundo en que los robots lo queramos o no lo defendamos o lo critiquemos está cada vez más presente tampoco tengo conflicto de interés así que todo lo que les diga ahora es 100% evidencia bien un poquito para empezar a mí me parece súper interesante dar una perspectiva histórica si queremos hablar sobre futuro como dijo antes el doctor Chatloff no hay revolución sin que antes venga algún tipo de conocimiento sobre cuál hacerla por lo tanto es súper importante y es súper interesante también investigar un poquito atrás cómo empezó esto de la cirugía mínimamente invasiva después vamos a hablar un poquitito de la evidencia de si es que es algo razonable hoy en día seguir haciendo cirugía laparoscópica o es un pecado y vamos a hablar obviamente un poquito de lo que mencionó el doctor Campero con evidencia dura de las guías clínicas después voy a mencionar un poquitito de cuáles son los updates que ha tomado la cirugía laparoscópica convencional para un poquito mantenerse la pelea que es principalmente en cuanto a las mejoras en visión y en instrumental que se han desarrollado entonces en cuanto a la historia esto es un barniz bastante rápido pero vamos a hablar un poquitito de la creación del primer endoscopio a la laparoscopía asistida por robot que es lo último que tenemos disponible para que se hagan una idea yo lo encontré súper interesante la verdad al leer este tipo de cosas y buscar la información porque no tenía esta presentación hecha sino que la hice para esto por lo tanto me tocó leer bastante de este tipo de cosas y lo encontré bastante increíble en 1804 en 1804 o sea hace muchísimo tiempo atrás se creó el primer endoscopio que era cortito con apertura ajustable y permitía solamente entrar a estudiar cavidades como la cavidad oral cavidad nasal cavidad anorectal vaginal e incluso el doctor Gossini que fue quien lo creó que era un médico alemán que hacía cirugía en tiempos de guerra incluso reportó las primeras experiencias en exploraciones de vejiga mediante sistostomía pero efectivamente tenía el conflicto de la luminosidad como se genera luz para esto y él lo hacía con una vela o sea a través de una vela transmitía energía lumínica para poder ya como se llama navegar sobre cavidades cortas pasaron 50 años hasta que el doctor de Sormó en Francia que era un neurólogo francés logró adaptar esta tecnología la agarró dijo esto de interesante la perfeccionó adaptando el largo el grosor de esto y la energía lumínica mediante combustión petróleo alcohol y aguarrás y ese era su medio de generación lumínica que permitía ver un poquitito más hacia las profundidades y fue como era urólogo el primero en realizar también ciertos procedimientos terapéuticos aprovechando la creación del cloroformo como método anestésico y la ¿cómo se llama? la pandemia de ITS que había y de estenosis de uretra por gonorrea entonces hacían las primeras dilataciones de uretra 30 años después el doctor Nietzsche aprovechó el invento de la energía eléctrica y la bombilla y la bombilla ¿cómo se llama? lumínica creada por Thomas Alva Edison y adaptó esto a su endoscopio entonces mejor aún y ya para 1901 el doctor Kelling que era un ginecólogo alemán fue el primero que en un congreso en Hamburgo el 73 congreso de científicos naturistas hizo la primera el primer abordaje no cirugía laparoscópica porque para hacer cirugía hay que tener un propósito detrás en el fondo pero la primera inspección laparoscópica en un perro en vivo y utilizando los principios fundamentales de la navegación abdominal que era la creación de una cavidad introduciendo aire y introduciendo un endoscopio y por supuesto algún segundo acceso para poder maniobrar dentro del abdomen y esto tenía como finalidad principalmente el control de hemorragias internas peritoneales en el fondo no bueno por supuesto mega criticado costó muchísimo que esto agarrara fuerza pero ya de los años 20 en adelante empiezan a haber cada vez más desarrollos en esta en esta esfera durante los años 20-30 se crea el primer insuflador utilizando CO2 que se dieron cuenta que era un método bastante más seguro de poder utilizar el electrocauterio dentro de un paciente y no quemarlo además de eso se crean las primeras agujas que permiten una punción de la cavidad abdominal que como se llama se consolida digamos la aguja que se usa hasta el día de hoy por el doctor Veres en 1938 y las ópticas siguen perfeccionando se permiten mejor visión ahora hacen también biseladas para poder hacer movimientos rotatorios y experimentar también la cavidad abdominal con más facilidad y mediante estos avances o sea ya haciendo teniendo mejores cámaras mejores medios de iluminación mejor mejor como se llama precisión en cuanto a la generación de un neumoperitoneo es que esto empieza a agarrar fuerza y en los años 50 ya ocurre el boom de la ¿cómo se llama? la exploración laparoscópica mediante la creación sucesiva de diferentes cosas que han sentado las bases de la laparoscopía convencional que podemos decir que ya se genera desde 1980 a 1985 en adelante cuando se hacen las primeras cirugías como tal por la laparoscopía y esos inventos son primero esto suena como un poco obvio la laparoscopía uno lo ve en la tele pero para eso hay que tener un monitor hay que tener una cámara y eso no existió hasta los años 50 y llevar eso a un pabellón era otra cosa también entonces en 1955 se hizo la primera videolaparoscopía con una cámara de cine y después se fueron agregando más y más cosas como se llama se crea el sistema de medición de la presión intraabdominal para el neumoperitoneo se crea el CARSTORS crea el primer sistema de iluminación en frío para no quemar al paciente con las ópticas y así va agarrando cada vez un perfil de seguridad mayor en hacer cirugía laparoscópica y alcanza su auge hacia comienzos de los años 80 y posteriormente ya sigue su desarrollo hasta la creación el año 97 del robot Da Vinci que se comercializa cuando agarra su ¿cómo se llama? su aprobación por la FDA al año 2000 por lo tanto en realidad está dentro del mercado desde el año 2000 en adelante y esto hasta la actualidad entonces finalmente la laparoscopía convencional es algo que lleva 40 años dando vueltas el robot lleva alrededor de 20 y uno tiende a pensar que ¿cómo se llama? que la cirugía robótica es algo extremadamente más sofisticado que la laparoscopía convencional pero la verdad es que la laparoscopía convencional tiene también sus herramientas para poder dar pelea el concepto de la cirugía robótica ¿qué significa cirugía robótica? aquí voy a repetir un poco lo que dijo el doctor Chalov pero siempre pueden reforzar ciertas cosas cirugía robótica significa que hay efectivamente una consola donde está un cirujano hay una torre con brazos con brazos robóticos que son capaces de reproducir los movimientos del cirujano y hay un monitor que además sirve para que tengamos el fondo el neumoperitoneo la fuente de luz y un monitor donde se puede transmitir la cirugía hacia el resto del pabellón pero las principales ventajas en lo técnico es uno que da visión 3D eso quiere decir que uno tiene un concepto de profundidad dentro del interior del abdomen del paciente y que da maniobrabilidad en los 6 grados de libertad eso quiere decir que puede avanzar retroceder subir bajar y la izquierda derecha y rotar entre cada uno de esos planos que es algo que la laparoscopía convencional no puede o no podía ofrecer porque se utilizaban constantemente instrumentales rígidos te cierran por supuesto también la disminución de los movimientos involuntarios como el temblor y la comodidad del cirujano porque le permite estar sentado pero en realidad los dos avances tecnológicos que vale la pena rescatar de manera considerable es la mejora en visión y la maniobrabilidad mucho más facilitada por la generación de brazos articulados ¿qué dice la evidencia con respecto a esto y para un poquito antes como mencionaba el doctor chatloff efectivamente más de 30.000 papers con respecto a esto y uno tiene que pensar ¿por qué? ¿por qué? no hay 30.000 papers que comparen la visión en en fondo en HD versus en las torres 4K no existen no existen y por eso ¿por qué existe en el ROW tanta evidencia? porque es muy caro y si uno quiere invertir en medicina tienes que justificar que lo que estás haciendo efectivamente lo vale o sea estás dando una ventaja importante para el paciente al comprar esto porque además que los presupuestos en salud se usan en una cosa y automáticamente esa plata deja de usarse en otra porque los presupuestos son limitados y las necesidades son infinitas entonces se ha generado muchísimo contenido bibliográfico para poder validar el uso masificado del robot entonces obviamente con la intencionalidad un poco de ver si es que esto es válido y si vale la pena hacer el esfuerzo económico de invertir en esta herramienta ¿y qué dicen estos estudios? como yo soy urologo voy a enfocar esto en las tres cirugías más grandes o sea una de las tres cirugías más importantes oncológicas en este punto hay más cirugías en las que se puede usar el robot por supuesto pero yo me voy a enfocar en estas tres prostatectomía radical citectomía y nefrectomía parcial que son una de las cirugías más utilizadas del robot hoy en día en prostatectomía radical por ejemplo tenemos hay varios estudios pero hay pocos que se han randomizado controlado fase 3 uno de ellos fue publicado en el Lancet por ejemplo el que fue publicado en el 2016 con actualización en el 2019 lo que postulaba es que en realidad los únicos pros eran en pérdida sanguínea y en estudio hospitalaria esto estamos hablando de estudios de miles de pacientes en pérdida sanguínea en realidad la cirugía abierta esto era cirugía abierta versus robótica no la paroscópica abierta versus robótica entonces cirugía abierta 4% de transfusión 1% en la robótica estadio hospitalaria un día de ventaja para la robótica versus la la robótica y sin beneficio funcional sin beneficio en vida sexual y sin beneficio oncológico que es lo que uno persigue o sea los bordes son los bordes negativos son iguales en ambas ramas la tasa de continencia es igual en ambas ramas y la tasa de de impotencia también previsión Cochrane publicada en el año 2017 sin diferencia estadísticamente significativa en outcomes funcionales sexuales ni oncológicos sin embargo podría y lo postula con un condicional podría haber diferencia en cuanto a estadio hospitalaria y necesidad de transfusión a favor de las técnicas laparoscópicas y aquí agarra laparoscopía asistida por robot y laparoscopía convencional versus la abierta o sea en el fondo las técnicas mínimamente invasivas tendrían eventualmente una mejoría en cuanto a estadio hospitalario y sangrado y que dice la guía europea de urología que es una especie como de la biblia urológica ¿cierto? donde se reúne la evidencia sin ningún tipo de conflicto de interés y se hacen recomendaciones con nivel de evidencia informar al paciente ahora con esto con un nivel de evidencia débil porque efectivamente la evidencia que está en el fondo que está publicada hay muy poca que sea en el fondo prospectiva aleatorizada estudio fase 3 hay muy poca por lo tanto la fuerza de la recomendación es baja pero la recomendación que existe hoy en día es que en realidad como cirujanos nosotros no debiésemos privilegiar ninguna técnica por sobre la otra por supuesto que si es que yo tengo más experiencia con cirugía abierta entonces yo le voy a ofrecer al paciente cirugía abierta y eso está bien y si es que yo hago cirugía robótica le voy a ofrecer robótica eso está bien también pero decir que una técnica es superior a la otra es algo incorrecto hoy en día año 2022 con respecto a la citectomía radical abierta versus robótica no estoy hablando de la paróscopica sino que abierta versus robótica un día menos de estadía hospitalaria menor tasa de infección de herida operatoria por supuesto porque la otra no haría de mayor tamaño 6% versus 2% y pérdida sanguínea no hay diferencia o sea un día menos nueve días si es que es abierta ocho días si es que es robótica y esa es la diferencia que dice la revisión Cochrane año 2019 cinco estudios clínicos aleatorizados a favor de la citectomía robótica sangrado intraoperatorio un poquito menos de transfusiones sin diferencia en tiempo de la recurrencia o sea en oncológico no hay nada borde quirúrgico no hay diferencia complicaciones que se han clavendido más de tres hacia arriba no hay diferencia calidad de vida no hay diferencia ¿qué es lo que dice la guía europea? dice la experiencia del cirujano y el volumen del centro es mucho más importante que el abordaje nefrectomía parcial al IMI 2018 sin diferencia preoperatoria temprana oncológica ni funcional en manos experimentadas por supuesto CHOI el año 2015 aquí encuentra algunas diferencias más conversión a cirugía abierta a favor de hacerla a través del robot menciona que hay menos conversión a cirugía abierta cuando se hace por robot y menos conversión a nefrectomía radical menos tiempo de isquemia menor estadio hospitalaria y dice que hay menciona también que hay un menor cambio en la velocidad de filtración glomerular y no hay diferencia en cuanto a complicaciones quirúrgicas en cuanto a sangrado intraoperatorio en cuanto a tiempo operatorio en cuanto a la seguridad oncológica y en cuanto al borde de la creatinina final tampoco hay diferencia o sea el único outcome que podría ser relevante sería este de acá de en cuanto a la conversión a nefrectomía radical o a cirugía abierta que en realidad hacerlo por cirugía abierta como decía el doctor Campero tampoco es pecado por simplemente convertir a cirugía abierta lo importante es hacerla parcial pero sin embargo cuando uno va a la recomendación final de la guía europea de urología que reúne toda la evidencia disponible dice la nefrectomía parcial puede ser perfectamente realizada por vía abierta puramente laparoscópica o asistida por robot según la experiencia del cirujano que sigue siendo el factor determinante más importante de la cirugía o sea ofrecer al paciente como decía el doctor Campero una buena cirugía con protocolizada y segura para el paciente es lo más importante mucho más que si la hace por robot o no aquí lo que uno debiese encontrar digamos para gastar 3 millones de pesos más por paciente es tienen los bordes quirúrgicos en el fondo tratan mejor el cáncer y los pacientes se complican menos y que eso fuese lo que liderara la determinación de hacer la cirugía por robot y la verdad es que no nos encontramos con eso entonces del punto de vista de la laparoscopía convencional pasan dos cosas o sea uno es el ítem mercado la patente de intuitive de exclusividad se acabó o sea el mundo ya está abierto a la generación de robots y eso va a seguir pasando y es imposible detenerlo eso va a seguir pasando y efectivamente eventualmente en el tiempo se va a llegar a algún punto en el que se van a generar ventajas y se van a desarrollar tecnologías que si van a ser beneficiosas para el paciente pero no es lo que estamos viendo ahora y de eso es lo que se cuelga la laparoscopía convencional dice perfecto se va a abrir el mercado pero la evidencia dice que yo todavía estoy haciendo bien la pega sin embargo hay que reconocer al robot que tiene cosas muy buenas la visión 3D que te da profundidad y los brazos articulados entonces ¿qué hizo la laparoscopía? innovó en visión y en instrumental quirúrgico con respecto a las tecnologías en visión uno es el ítem resolución se ha pasado de tecnologías que sean high definition 720 píxeles a full hd 4k y 8k incluso que esto es algo ya experimental digamos hoy en día las torres 4k están bastante masificadas y lo que otorgan es efectivamente una mayor resolución o sea uno puede ver con mayor nitidez los planos quirúrgicos identificar las estructuras anormales de las estructuras normales perdón y por lo tanto ofrecer cirugías que potencialmente pueden ser más seguras están los primeros reportes como les decía de la cirugía 8k este es un estudio que se publicó el año 2021 en que se operaron 23 pacientes con esta tecnología 8k que son pantallas de 85 pulgadas y que permiten ver con una resolución increíble digamos incluso se han formulado esquemas en los que hayan pantallas que sean casi del porte de una pared entera del pabellón esto me parece mucho la verdad pero es lo que en Japón digamos que están todas las empresas tecnológicas que generan este tipo de tecnología valga la redundancia se está viendo si es que tiene algún sentido hacer y cuáles son las potenciales ventajas de esto por supuesto identificación del plano quirúrgico adecuado ofrecer bordes quirúrgicos más seguros mediante la identificación de tejido sano versus tejido enfermo y eventualmente facilitar la sutura porque si ves mejor tu aguja eventualmente la puedes tomar con más facilidad puedes ver mejor el hilo puedes maniobrarlo de una manera más natural y te puede ayudar también en eso ahora menciono que son todos potenciales porque como les decía antes no hay estudios de que el 4K sea mejor al Full HD porque la verdad es que la diferencia en precio no es tanto como para decir no sabes que no lo vamos a comprar si la ventaja es razonable y la diferencia de precio es razonable entonces es bastante más fácil tomar la decisión visión 3D es distinto al 4K esto así se ve un pabellón 3D todo el mundo con lentes mirando un monitor y el monitor este que está acá este es uno de los monitores pero lamentablemente no se ve con mucha resolución esta imagen hablando de resolución pero se ve un poco borroso porque si uno no tiene los lentes puestos obviamente no vas a poder ver con la potencialidad 3D pero lo que permite es el concepto de profundidad permite por supuesto identificar los planos anatómicos con mayor eficiencia y sobre todo diría yo la gran ventaja en la cirugía porque por eso uno habla habitualmente de prostatectomía o de nefectomías parciales es porque uno tiene que hacer suturas que pueden ser potencialmente complejas la sutura intracorpórea es uno de los pasos críticos de la cirugía laparoscópica y que se puede facilitar bastante si es que uno tiene una visión de profundidad adecuada para poder tomar la aguja y pasar el punto exactamente donde uno quiere pasarlo otra cosa que les quiero comentar también es con respecto a la fluoroscopía infrarroja con indocenina esto no es algo que sea exclusivo de la laparoscopía pero algo que me parece bastante interesante mencionar la indocenina es una es una molécula que se ocupa como una tensión porque esta molécula al ser administrada primero se estimula con una luz que va con cierta longitud de onda específica esto que está dentro del aspecto interrojo esto altera energéticamente la molécula de indocenina movilizando electrones y finalmente esa movilización de electrones genera energía fluorescente que es capaz de ser recibida por un receptor especial y transmitida a un monitor de televisión y se ve verde esto por lo tanto permite que esta tensión uno la pueda administrar vía venosa o peritumoral y cuando la administra vía venosa se ve fluorescente los vasos sanguíneos se excreta por vía biliar por lo tanto la vía biliar se puede ver verde cuando está en fase de excreción y los vasos linfáticos si es que uno pincha en la tensión en un tejido peritumoral uno puede ver como esta tensión de indocenina se va por los vasos linfáticos y se acumula en los linfonodos por lo tanto se podrían hacer linfadenectomías selectivas estilo linfadenectomía sentinela pero en tiempo real entonces los usos son actualmente está descrito para identificación de estructuras vasculares por ejemplo en caso de variaciones anatómicas linfonodo sentinela que ya está validado en el cáncer de endometrio y en cirugías que requieran revascularización como por ejemplo los trasplantes renales para ver si están correctamente irrigados después de la revascularización o incluso cuando uno termina la isquemia en la efectomía parcial y quiere ver que el territorio ya quedado correctamente vascularizado bueno este es un video que me facilitaron de una empresa con la cual no tengo conflictos de interés pero es básicamente para ilustrar un poco que en una torre de 4K como se ve la resolución y además ocupan la indocianina en un caso de linfonodo sentinela como pueden ver la resolución es excelente porque es una torre de 4K y lo que se ve ahí es el linfonodo que está actuando como linfonodo sentinela acumulando la indocianina y se va a hacer una resección específica de ese linfonodo para ver si continúan después con la linfadenectomía o no y ahí finalmente lo están resecando bien con respecto al instrumental quirúrgico el instrumental articulado para la poroscopía convencional ya existe hay diferentes herramientas que son bastante sorprendentes y bastante similares a los que logra los instrumentales del robot dos de ellas que son las que voy a hablarle hoy día uno es Flexdex y el otro es Dex Surgical Flexdex tiene la particularidad que en el fondo se amarra a la muñeca y es muy intuitivo y sigue los movimientos de la muñeca si es que uno mueve la muñeca hacia la izquierda entonces la punta del porta estos son porta agujas solamente la punta del porta agujas se mueve en el sentido en que se mueve la muñeca también ahí estamos viendo como el cirujano entonces se ajusta el Flexdex a su muñeca y ahora van a ver cómo hacen los ejercicios en que mueve su muñeca y ustedes ven acá la mandíbula de la pinza se mueve al mismo el mismo sentido en el que se está moviendo la muñeca del cirujano y esto por supuesto permite una maniobrabilidad bastante superior a la maniobrabilidad que ofrecen los trocares o los portas perdón los portas que son rígidos en la microscopía convencional se pueden hacer ejercicios súper avanzados esto es básicamente emular lo que hace un robot pero a través de la paroscopía a un costo muchísimo menor la limitación que tiene es que solamente esta empresa genera solamente portas y que no son capaces de transmitir la electricidad y por ende no pueden hacer coagulación pero DEX sí DEX en el fondo creó un brazo con tecnología robótica y que es capaz de seguir los mismos movimientos en los 6 grados de libertad puede ir derecha a izquierda subir bajar avanzar retroceder hacer movimientos rotatorios en 360 grados en su propio eje y además girar entre estos planos de libertad de hecho se habla de que tiene 7 grados de libertad porque puede rotar en su propio eje además tiene tijeras dissectores tiene hook y porta y es capaz de transmitir como se llama energía monopolar también y es compatible básicamente con cualquier como se llama generador que tengan en su en su pabellón les voy a mostrar unos videos quirúrgicos no sé si se puede avanzar un poquitito más como si se puede mover la barrita como ahí para ver la cirugía directamente entonces eso es un hook que están haciendo una colesistectomía y ustedes pueden ver que en el fondo el cirujano va articulando según la necesidad y la idea es que si está viendo en un punto el mismo brazo no le moleste que es lo que pasa a veces con la laparoscopía que uno quiere ir a un punto profundo y el mismo trocar te impide tener una visualización adecuada porque es rígido y no es capaz de articular en la punta avanza un poquitito más por favor a ver si vemos algo de cirugía urológica como este punto ah ya ahí está pasando un punto esta es un acolpo promonto suspensión y como pueden ver es un espacio muy reducido está totalmente articulado pero es capaz de hacer básicamente lo mismo que hace un robot con una ergonomía súper súper adecuada el cirujano está cómodo no está en una ninguna situación en ninguna posición que le vaya a generar dolor después esto es una prostatectomía radical aquí yo creo que podrían haber elegido un video menos sangroso pero bueno parece que no tenían otro pero si se fijan en el fondo es capaz de emular súper súper bien nosotros tuvimos la suerte de hace como tres años atrás quien vino el ingeniero de esta empresa al hospital y nos lo mostró y la verdad es que la fuerza de prevención que tiene la boca es súper súper fuerte o sea la aguja no se va a arrancar toma muy muy bien el instrumental quirúrgico por lo tanto yo siento que de verdad es una alternativa bastante razonable a un costo muchísimo menor que el robot bien entonces ¿cuál es mi conclusión de todo esto? habiendo dicho todo esto mi conclusión es que todos sabemos hacia dónde va la micro decir que la laporoscopía es buena y una herramienta segura y eficiente no es decir que no sabemos hacia dónde se dirige esto efectivamente hoy en día yo encontré el dato que había más de 4.400 pero si Oscar dice que encontró de 6.500 yo le creo entonces estamos llegando a los 6.000 robots en el mundo esto tiene una tendencia el mercado ya se abrió hay diferentes hay diferentes ya marcas de robots que van a competir en cuanto a ofrecer mejores precios y por lo tanto vamos a ir viendo que cada vez va a haber más y más robots sin embargo la cirugía amenazamente invasiva es lo importante ese es el gold standard quirúrgico para casi todas las cirugías que uno debiese practicar buscar los abordajes mínimamente invasivos la glasperacopía convencional ha evolucionado también para los aspectos claves para competir contra la cirugía robótica hoy en día uno puede hacer cirugía 3D sin tener un robot y puede contar con instrumental articulado con los 6 grados de libertad sin tener un robot y lo que yo pienso es que en realidad independiente de esto en centro de alto volumen en nuestro país próximamente yo creo que van a contar con cirugía robótica próximamente serán quizás en 20 años en 15 años quizás en menos el doctor Fuyá ya lo consiguió para el hospital San Borja de Aran pero lo que sí quiero dejar como mensaje es que la laparoscopía convencional es una excelente alternativa o sea no alternativa sino que es el gold standard y es el robot el que tiene que ir demostrando que es superior a la laparoscopía convencional y hoy en día la verdad es que en pocos ítems es que lo ha demostrado gracias muchas gracias doctor Mirzi tenemos tiempo también para una pregunta no sé si hay algo en el auditorio si buenas tardes Max interno de medicina tengo una pregunta porque el doctor Shatloff mostró una diapositiva en la que siguen superponiendo es mentira lo del doctor Shatloff no 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 en la que siguen superponiendo como una S las cirugías abiertas versus las paroscópicas versus las robóticas entonces en su juicio basada en esta revisión ¿llegó al punto límite lo que podemos extraer de la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva o puede seguir desarrollándose para seguir peleando unos años más con la robótica? yo creo que la cirugía laparoscópica la cirugía robótica como la entendemos hoy en día la verdad yo creo que la cirugía robótica como la entendemos hoy en día no es superior a la laparoscopía convencional como lo demostré en el fondo es lo que está demostrado hoy en día y lo creo así lo que no quiere decir que la cirugía robótica se vaya a detener en el punto en el que está ahora por lo tanto el desarrollo de las nuevas tecnologías que están por venir dentro de la cirugía robótica yo creo que es lo que va a terminar inclinando la balanza eventualmente en algún punto hacia la cirugía robótica pero la cirugía robótica que se ofrece hoy en día año 2022 a mi juicio y al juicio de la evidencia disponible la verdad es que nos ofrece mayor beneficio eso no sé si puedo hablar muchas gracias doctor Minji bueno a continuación los invito a pasar al café vamos a tener 15 minutos de este café para descansar un poco los invito también a quedarse a la última presentación que es del doctor Fuyá el doctor Fuyá es un motor la verdad en el ámbito médico en la urología él logró desarrollar y poner un robot en un hospital público primera vez que se hace en Chile así que va a ser muy interesante quedarse a su charla así que los invito a que se queden y luego de eso tenemos el conversatorio donde vamos a hacer estos cuatro experimentos que tenemos el día de hoy hacerlos conversar entre ellos y discutir un poquito también entre ellos que sea atractivo eso pasemos al café por favor les agradezco que tomen asiento por favor vamos a continuar con el segundo módulo de este conversatorio como les decía previamente ahora vamos a tener al doctor el doctor Juan Fuyá que nos va a hablar sobre el futuro de la cirugía robótica adelante doctor Fuyá un poquito de ánimo por la última presentación así que gracias a todos los que se quedaron me tocó una tarea un poquito grata quizás porque es como cerrar después de unas tremendas presentaciones que hicieron así que voy a tratar de portar con mi granito de arena y yo quisiera contarles un poquito una historia de qué es lo que nos motivó a nosotros como servicio de hacer algunos cambios lo decía Oscar el doctor Chatloff que hay que ser motores en la vida y eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos lleva a estar un poco mejor o sea nosotros el ejemplo que siempre yo doy cuando me dicen oye pero por qué vamos a hacer una cirugía robótica bueno por qué los humanos van a Marte digamos por qué gastar miles de millones de dólares en ir a millones de años luz y para que una o dos personas puedan parar ahí porque eso es lo que nos mueve como seres humanos entonces yo estaba en Estados Unidos estaba haciendo un programa de formación en cirugía robótica y cuando estaba por terminar y ya me tocaba venir a Chile uno de los representantes de la empresa del robot me dice oye estoy súper aburrido porque mira ve ese robot que está ahí me lo tengo que llevar porque ya es una basura ya esto queda obsoleto cosa que para mí era una atrocidad porque para mí era lo más tecnológico que había ese solo hospital tenía 13 robots digamos y esa era la magnitud de la cirugía robótica que se hacía en ese momento entonces yo le dije ¿por qué no me lo regala? así como una broma me dijo ¿me harías un favor si te lo llevas? yo dije bueno veamos la forma de poder hacerlo y la verdad es que técnicamente ese robot fue regalado al hospital San Borja pero como vivimos en un país donde hay lamentablemente mucha burocracia si el sistema público es un poco complejo no lo pudimos traer pero no nos quedamos ahí y ahí viene lo del movimiento lo de tratar de hacer dijimos bueno tenemos la idea queremos hacerlo ¿cómo podemos traerlo? y si no lo podemos traer bueno tendrá que partir con un proyecto interno y así ir trabajando y en eso trabajamos durante dos años y les voy a mostrar un poquito la historia de lo que ha sido eso ¿ya? como todos los asistentes a la todos los presentadores no tengo un conflicto de interés con ninguna empresa y bueno esto ya fue mencionado pero la cirugía robótica lleva 20 años o sea fue aprobado en el año 2000 para su uso de seres humanos de hecho en ese mismo año se operó el primer paciente y se publicó el primer caso de una cirugía por cáncer de próstata mediante un sistema robótico y como pueden ver esto no está tan actualizado como lo que presentó Oscar pero el año 2009 habían 5200 robots ahora ya sabemos que hay 6500 y nosotros estamos aquí en el resto del mundo fíjense como Estados Unidos lleva la delantera Europa Asia está creciendo mucho y nosotros estamos aquí aportando con solo 9 sistemas robóticos y la cirugía robótica si bien podemos discutir los beneficios y todas las cosas y compararlo con todas las técnicas que existan vemos que aumenta en el tiempo y no solamente aumenta en neurología sino que aumenta en varias especialidades o sea estamos haciendo cada vez más diverso y cada vez estamos incorporando distintos procedimientos para poder hacer la cirugía robótica y este es el concepto que básicamente tener cirujanos en una consola que pueda manipular este sistema robótico que está inserto dentro del paciente finalmente es una laparoscopía como pudimos ver con el doctor Milgi con el doctor Campero es un poquito llevarlo al extremo y sacarle el jugo a esta laparoscopía tratando de mejorar cosas que el robot nos podría entregar y como todo esto es lo mismo que un iPhone lo mismo que un Samsung que un celular que va cambiando de modelo del tiempo el robot también va cambiando de modelo del tiempo y lo que estamos buscando es que ojalá sean modelos un poco más pequeños que tengan mayor versatilidad y que tengan algunos accesorios y algunas cosas que nos permitan hacer mejor la cirugía que hacemos esta es la realidad en Chile esto es lo que nosotros tenemos hoy en día la gran mayoría y si se fijan salvo el hospital de Ipreca son centros privados o sea cirugía robótica hay en todas estas clínicas aquí en la quinta región no hay así que también en algún momento se podrá desarrollar el proyecto para llevarlo a cabo cosas que nos permite el robot y también la laparoscopía por ejemplo que es muy interesante podemos teñir como decía Cristóbal utilizando un colorante ciertas estructuras anatómicas y eso nos va a permitir por ejemplo cuando hagamos cirugía robótica o laparoscópica en este caso esto que ven aquí es un riñón nosotros estábamos buscando esto es una cirugía que hicimos hace harto tiempo estábamos buscando el ureter y lo que pudimos ver es que en ese momento cuando inyectamos este colorante a través del ureter lo podíamos ver de color verde entonces de alguna forma podemos encontrar la estructura sin dañarla y ser mucho más preciso ya lo vieron cambiamos un poquito de tener esto de tener varios brazos así para ser una araña a ser un robot un robot que es capaz de trabajar a través de un puro puerto y eso significa que reducimos el espacio al mínimo el espacio y la cánula en este caso o el trocar a través del cual introducimos los instrumentos mide solamente 2,5 centímetros y acá pueden ver por ejemplo como estamos haciendo una nefrectomía le estamos sacando un trozo al riñón donde está el tumor y esto nos permite trabajar y operar a través de un orificio que tiene 2,5 centímetros en el paciente han aparecido un montón de plataformas nuevas obviamente todo tiene que ver con un tema legal porque la empresa que diseñó el robot y que lo patentó por primera vez tuvo una licencia larga de 20 años pero una vez que eso expiró le abrió la puerta a muchas compañías para poder desarrollar cosas que ya venían pensando de hace tiempo pero que pudieron sacarla a la luz y poder patentarla y así por ejemplo existen todos estos robots nuevos que de alguna forma tienen desarticulados los brazos tienen la capacidad por ejemplo en este caso de controlar mediante un lente el acercarse o al alejarse del objetivo también una de las cosas que se le critica mucho al robot es que cuando yo utilizo los controles no tengo la sensación táctil que es cosa que yo tengo en la cirugía abierta y que tengo un poquito menos pero también la tengo en la cirugía laparoscópica y en eso se está trabajando se está trabajando de que de alguna forma el robot me permita sentir la profundidad sentir la dureza de los tejidos para que yo de alguna forma pueda tener esa sensación táctil y así mejorar los resultados este es otro robot este robot está en Chile es un robot un poco si se quiere decir más económico que el robot de la empresa Intuitive también son brazos desarticulados y este robot se basa en un principio que es mucho más parecido a lo que es la laparoscopía tradicional esto para mí es lo que viene y lo que yo encuentro que va a ser genial este es un robot que está diseñando Google hace mucho tiempo esos son unos planos que fueron filtrados que no se deberían haber filtrado pero que básicamente el concepto es que el robot va a salir desde la misma camilla va a ser una especie de araña que va a abrazar al paciente va a estar integrado en todo un sistema computacional en una nube va a trabajar mediante inteligencia artificial y entre el año 2024 y 2025 probablemente se va a poder lanzar al mercado y robot no solamente existe para hacer cirugía urológica laparoscópica abierta digamos sino que también existen robots que nosotros nos permiten usarlos como endoscopio nosotros los urólogos nos gusta mucho y yo en lo particular doctor Puchal doctor Migi hacer cirugía de cálculos renales o sea trabajamos dentro de las cañerías y de alguna forma nos permiten algunos robots y algunos sistemas usar mandos muy similares a lo que sería un Xbox por ejemplo para poder maniobrar dentro de estructuras tubulares como son el ureter por ejemplo y en el caso de los cirujanos de tórax hacer broncoscopía o incluso cirujanos digestivos a través de del aparato digestivo esto es lo que yo más que me quería centrar en esto y esto tiene mucho que ver con el proyecto que hemos desarrollado en el hospital que es lo que se llama la cirugía magnética ya esta parte me la voy a saltar porque yo creo que queda mucho más claro con una imagen lo que nosotros hacemos es que esta es una pinza laparoscópica y si se fijan aquí se desarticula lo que nosotros llamamos un bulldog un verdadero perrito y lo que vemos acá es un magneto entonces yo de alguna forma con esta pinza yo puedo agarrar alguna estructura interna dentro del paciente y desde afuera puedo mover ese magneto y de alguna forma tener mejor tracción y mejor visión de lo que estoy haciendo aquí queda claro el ejemplo nosotros liberamos el bulldog desde afuera del paciente podemos controlar el movimiento con este magneto y nos permite ir moviendo un lado a otro sin la necesidad de tener que hacer un orificio más o sea sin tener la necesidad de tener un trocar más y esto cumple con los principios como decía el doctor Campero de la cirugía mínimamente invasiva o de alguna forma tratar de provocar menos daño aquí este es un video real aquí vemos como ejemplo estamos traccionando parte de la grasa que rodea el riñón y al traccionar eso se controla desde afuera con el magneto y miren como nos permite exponer por ejemplo el duodeno y así trabajar un poquito más fácil y el sueño de esta empresa que es una empresa chileno americana y de hecho el dueño es un chileno que se ha ganado varios premios es decir bueno cómo podemos mejorar esto y llevar un poquito más allá la barrera y se creó el concepto de cirugía magnética pero aplicado a una plataforma robótica y si se fijan ahora el imán ya no es controlado por una persona sino que es controlado por un brazo robótico que yo tengo todo el control como cirujano aquí en un pedal y la cámara también esta es una cámara laparoscópica común y silvestre como la que vieron en las presentaciones anteriores que se acopla este sistema bastante universal que también yo lo puedo controlar desde aquí y para que puedan ver un poquito las ventajas que esto tendría es que de alguna forma para el paciente vamos a generar menos incisiones como vimos porque el hecho de tener este perrito magnético nos evita el hacer un orificio de más eso lleva a que el paciente tenga menos dolor y por lo tanto la recuperación va a ser mucho más rápida y los pacientes van a poder volver más rápido a su vida normal y eso es lo que queremos todos como cirujanos para el cirujano porque aquí también la ventaja no solo para el paciente sino para el cirujano es que tenemos mayor control porque como yo tengo en mi pie el control del brazo y de la cámara no tengo que depender de un asistente que muchas veces los que trabajamos en hospitales docentes trabajamos con gente que está en formación que lo cual está muy bien pero que de alguna forma también a veces nos puede dificultar un poquito los casos más difíciles también tenemos mejor visualización porque yo controlo la cámara yo quiero ver tal cosa y eso es lo que quiero ver y hacia allá me voy a dirigir y como les mencionaba dependemos mucho menos de un asistente y aquí por ejemplo pueden ver perdón voy a volver atrás ahí no sé si le pueden dar play ahí se activa solito es que está automático ahí ahí está entonces si se fijan aquí está controlado a través del pedal este es el brazo que mueve el imán y este es el brazo que mueve la cámara todo está en el control de mi pie entonces es muy sencillo puedo operar solo si quisiera eventualmente y eso también disminuye por supuesto los costos en un sistema en el cual como dijo Cristóbal los recursos son limitados y las necesidades son infinitas este ya es el concepto más general y aquí una imagen para que se den una idea de cómo nosotros operamos hoy en día el cirujano se ubica a un lado del paciente tenemos el brazo que controla el imán por un lado y tenemos el brazo que controla la cámara esto fue esto fue un protocolo porque nosotros esto como todavía no está validado por la FDA estamos trabajando en eso y empezamos las primeras cirugías en abril de este año llevamos 15 pacientes operados básicamente son cirugías renales y el hospital San Borja fue el primer hospital en contar con esta tecnología y por supuesto que queremos que cuando ya sea más legal desde el punto de vista de su utilización podamos llevarlo a otros lugares porque creemos que tiene mucha aplicación en este caso si se fijan yo estoy operando completamente solo yo no tengo aquí está una de nuestras residentes que está mirando pero el resto el control total de la cirugía lo tengo yo como cirujano aquí pueden ver el brazo que contiene el magneto y aquí está el brazo que controla la cámara y aquí está la visión que es muy cómoda porque de alguna forma yo sé lo que quiero ver y me dirijo hacia esos lugares y eso nos llevó finalmente a soñar un poco más en grande que es este gran proyecto que yo les conté al principio porque esto era solo una parte esta cirugía esta plataforma de cirugía magnética y era cómo lograr poner un sistema robótico un poco más complejo en un sistema donde las necesidades son extremas todos sabemos todos los que hemos trabajado en hospitales públicos que hay mucha carencia que hay muy muy pocos recursos pero de alguna forma siempre hay que buscar la solución y básicamente el trabajo en equipo es lo que hace que eso pueda ser realidad vimos a través de todas las presentaciones cuáles son los beneficios que podría tener la cirugía robótica y aplicado eso a la realidad local nosotros nos planteamos como objetivo el poder implementar el primer sistema perdón el primer programa de cirugía robótica en el país y de esta forma hacer un poco la punta de flecha y poder llevar también ese proyecto a otros lados nosotros no queremos ser lo único ni mucho menos sino que creemos que esto es algo que se puede replicar y en ese caso nosotros nunca hemos dado siempre hemos estado súper abierto a manejar eso esto es lo principal y lo que más les quería mostrar un programa de robótica en el sistema público no se sustenta en una sola especialidad como pudieron ver al principio la urología si bien fue la primera especialidad en hacer procedimientos robóticos no es la única y han ido creciendo otras especialidades y nosotros podemos ver como en nuestro equipo por ejemplo contamos con cirujanos digestivos con cirujanos colorectales con cirujanos cardiotorácicos y con ginecólogos también se pueden agregar otras especialidades como terreno laryngólogo y es un grupo muy grande de personas porque esta es la única forma de darle utilidad al robot y de alguna forma también hacerlo muy versátil ¿cuáles son las cosas que se necesitan? la primera ya la vimos en detalle un equipo multidisciplinario y altamente especializado gente que está entrenada para esto el pabellón especializado la verdad es que cualquier pabellón con ciertas dimensiones con ciertas características de la electricidad de los gases etcétera podría servir y de alguna forma muy importante que el equipo quirúrgico no somos solo los cirujanos sino que también es la enfermera la arsenalera la pabellonera todos tienen que estar muy entrenados en lo que vamos a hacer súper importante si vamos a implementar algo es saber si esto funciona en el tiempo y por lo tanto tenemos que registrar todo antes durante y después para poder demostrar en el tiempo que lo que estamos haciendo funciona bien y esto sin duda para nosotros y hoy día está muy de moda y es lo que más nos cuesta en el sistema público es el estudio de factibilidad económica nosotros tuvimos la suerte de que pudimos contratar una enfermera a tiempo completo especializada en cirugía robótica que nos ayudó mucho a tratar de sobrepasar todos estos problemas que nos encontramos y ella la verdad es que ha sido un tremendo motor ya se encarga de coordinar de gestionar y de alguna forma conectar todos estos actores que yo les he mostrado y lo que nosotros primero hicimos es identificar cuáles son los problemas que tiene nuestra casa o sea, si queremos cimentar algo tenemos que saber cuál es el terreno en el cual vamos a trabajar y uno de los problemas que nos encontramos siempre en el sistema público y en cualquier clínica en verdad es qué pasa con el manejo de la esterilización de los instrumentos que vamos a utilizar hay distintos métodos para hacer esterilización y el cuidado de estos equipos para que se hagan una idea una óptica de un sistema Da Vinci puede llegar a costar 500 mil dólares o sea, a alguien que se le caiga la cámara se acabó el programa entonces tiene que ser algo muy bien pensado muy bien logrado y que de alguna forma también haya una responsabilidad en el equipo y que estén súper integrados también es súper importante la parte digamos de rendimiento que las cirugías comiencen a la hora que deben conocer poder registrar un poco cuánto dura cada cirugía y ver qué está pasando si no estamos demorando más bueno, por algo será identificar esos puntos y tratar de mejorarlo y obviamente reportar lo que estamos haciendo los buenos resultados también los malos resultados uno aprende mucho más de los errores que de los logros y de esta forma poder exportar este modelo lo que nosotros hicimos inicialmente fue ver además de las dificultades las cuales nos podemos ver enfrentados cómo financiar esto y la verdad es que nos topamos con varios problemas porque el sistema de financiamiento del hospital es muy variado hoy en día existe un sistema que se llama GRD en el cual se estratifica a los pacientes según el grado de complejidad que tenga la enfermedad que yo voy a tratar y cada puntaje que va a tener ese paciente es un monto de plata finalmente entonces queríamos saber qué pasaba y si se fijan aquí las cirugías por ejemplo en este caso de urología si yo las tomo todas las que hago en un año y las promedio eso es lo que yo genero en dinero y es lo que yo recibo por FONASA a través de las prestaciones que estoy entregando con eso quedó muy corto el doctor Campero les dijo el hacer un robot significa 3 millones de pesos más entonces yo aquí recién estoy pagando los insumos del robot y me queda una colita para poder pagarle al equipo pero si se fijan hay otras especialidades donde el impacto es mucho mayor donde el retorno que voy a tener es mucho más alto y eso nos permite de alguna forma subsidiar a las otras especialidades otras que pagan mucho menos y de alguna forma también tiene que ver con como yo planteo el modelo a desarrollar en el hospital nosotros lo que hicimos fue trabajar durante un año solamente para desarrollar una licitación para adquirir un equipo Da Vinci y nos encontramos con un montón de dificultades en el camino cosas que tienen que ver desde el punto de vista jurídico sobre todo y también la parte económica y entre ese ir y venir recibimos varias correcciones de esa licitación para que finalmente fuera aprobada y fue cerrada el año pasado ya nosotros en este momento estamos en espera de que llegue el sistema eso ya está firmado el convenio y eso va a ser a fines de agosto porque tampoco no es como comprar un auto que yo voy al automotor y salgo andando al automotor sino que esto tiene una serie de procesos de entrenamiento y de cosas que tengo que ir cumpliendo paso a paso para que finalmente llegue el robot y lo podamos utilizar entonces ¿cuáles son algunas de las ventajas que nosotros identificamos en hacer un programa de cirugía robótica propiamente en el sistema público es que los hospitales ya son grandes y ya tenemos la infraestructura y no tengo que crear algo nuevo puedo acomodar la casa mejorarla y así poder recibir esta tecnología nueva nosotros hicimos un estudio de impacto y pudimos ver que sobre todo en especialidades como cardiocirugía y cirugía torácica el impacto que tiene la cirugía robótica es mucho más alta que por ejemplo como vimos con el doctor Milgi lo que puede pasar en cirugía si yo un paciente va a estar 3 horas más o 3 horas menos hospitalizado no va a haber mayor cambio pero en cirugía cardiotorácica donde los pacientes van a una unidad coronaria y el tiempo de hospitalización media de un paciente es de alrededor de 10 días y yo puedo bajar eso a 5 o 6 días me estoy ahorrando 3 o 4 días y no solamente de una cama común sino que de una unidad coronaria que implica un mayor costo entonces ahí el impacto es mucho mayor y vuelvo al tema de que el equipo multidisciplinario aquí es lo fundamental esto también es una oportunidad para que los hospitales mejoren los registros nosotros parte de este ordenamiento de nuestra casa fue darnos cuenta que nuestro registro era muy malo y el tener este financiamiento de GRD nos da una oportunidad para hacer registro y para saber realmente qué estamos operando registrar las comorbilidades de los pacientes y de alguna forma también mejorar cuánto es lo que nos va a llegar desde dinero como retorno desde FONASA para poder sustentar el proyecto obviamente esto es muy importante aparecen muchas muchas marcas de robot hoy en día nosotros vamos a trabajar con Intuitive pero existen por lo menos dos marcas más de robot en Chile y tienen distintos sistemas de financiamiento no es que yo tenga que pagar el robot y me llega el robot sino que a veces hay sistemas de cuota hay sistemas que yo uso el robot y puedo negociar que no me cobren y que solamente sea el uso de los instrumentos que son desechables etcétera todo eso depende de cada unidad y de cada centro y de la realidad que cada uno tenga y cómo puedan negociar con las empresas ¿ok? esto para mí es lejos lo más importante y esto es donde yo tengo puesto mi objetivo como encargado de la unidad que podamos resolver finalmente las listas de espera yo creo que hay un tema si bien hay una falta de acceso a los recursos también hay un gran problema en la redistribución de esos recursos y los hospitales funcionan hasta el mediodía eso es una realidad si nosotros logramos demostrar que se puede utilizar un robot y que podemos ordenar la casa y que podemos hacer en vez de una cirugía al día hacer tres cirugías al día y avanzar en las listas de espera sobre todo oncológicas que la pandemia nos golpeó fuertemente eso sí que yo creo que sería un gran aporte a la salud pública del país y bueno por supuesto y esto es solamente ser el primero porque no queremos ser el primero sino que queremos que haya muchos sistemas bien hechos bien pensados y amoldados a cada realidad haciendo todo el estudio para conocimiento de la realidad local ¿cuál es el futuro? este es el sistema Levita que yo les mostré anteriormente alguien preguntó al principio creo que en la primera presentación qué pasa con la inteligencia artificial este sistema permite trackear de alguna forma cuáles son las formas de los distintos instrumentos que yo estoy utilizando y mediante un algoritmo de inteligencia artificial el programa es capaz de identificar y de registrar los tiempos que el cirujano está utilizando cada uno de los instrumentos y eso si se fijan nos permite de alguna forma al final de la cirugía sacar un resultado y que el robot o en este caso la plataforma me diga ¿sabe que doctor? usted usó mucho rato una tijera ¿por qué estuvo tanto rato con esa tijera? voy a ponerlo nuevo para ver si lo quieren ver o de alguna forma ir mejorando los tiempos quirúrgicos y mejorando la eficiencia y lo que queremos predecir es que mediante inteligencia artificial vamos a poder de alguna forma el programa decir o pensar ya de antemano cómo el cirujano va a actuar frente a determinadas situaciones así que como ven tanto el machine learning como la inteligencia artificial hoy en día es una realidad se va a utilizar estamos en periodo todavía de prueba pero es algo que viene y que por supuesto que es una gran herramienta para nosotros los cirujanos entonces como conclusión el futuro de la cirugía robótica en la urología sigue siendo brillante creo que nunca vamos a llegar a un plató tampoco hay que descuidar las herramientas que ya tenemos a mí me gustó mucho la presentación de Cristóbal porque creo que dio a entender que la laparoscopía quizás nos quedamos un poquito dormidos durante mucho tiempo y ahora le estamos dando mucho boom a la cirugía robótica pero eso también nos va a hacer despertar va a hacer que los que hacemos también laparoscopía digamos bueno ok también podemos mejorar algunas cosas y nos va a impulsar nos va a sacar de esa zona de confort para hacer todas estas mejores pero aún así la cirugía robótica también tiene sus ventajas y la podemos utilizar y podemos implementar algo en un sistema público y por supuesto y esto es lo más importante porque mucha gente me dice oye pero como yo también quiero tener un robot en mi hospital ¿cómo lo puedo hacer? bueno hay un trabajo muy grande detrás y un trabajo muy grande de conocer la realidad y de también ser muy juicioso en los recursos que vamos a utilizar no puedo poner un robot si no sé ni siquiera cuánto es lo que me paga FONASA por cada cirugía que yo haga entonces tenemos que conocer cuál es nuestra realidad y hacia dónde queremos apuntar y cuáles son los objetivos que queremos lograr así que bueno muchas gracias de nuevo por la invitación sorry por haber sido el último así que feliz si alguien tiene alguna pregunta hay que contestarla muchas gracias muchas gracias doctor no sé si hay alguna pregunta del público para el doctor no ok gracias voy a leer las tres voy a por honor al tiempo vamos a hacer una ya voy a seleccionar una y las otras las vamos a hacer en el conversatorio para incluir a los de las cuatro perdón para incluir a los otros presentadores ah en el conversatorio ah perfecto ya entonces yo te aprovecho me he facilitado mi trabajo entonces ah hay una pregunta ahí está el micrófono disculpa espera un poco Alex para que escuchen la gente que está online porfa si el sistema de tracking que mostró se ha utilizado en órganos no en las herramientas sino que los órganos las estructuras no nosotros no o sea digo nosotros yo soy parte del estudio no más pero no no soy del grupo de los ingenieros que está desarrollando esto es muy difícil trackear los órganos eso es lo que me me han explicado porque son estructuras que a veces son dinámicas tú necesitas estructuras que sean estáticas y en este caso la forma de un clinch de una tijera son estructuras fijas no van a cambiar durante la cirugía entonces en algún momento se va a lograr predecir otras cosas y comportamiento biológico pero en este momento solamente es reconocer una forma y esa forma ver cuánto tiempo se usa y qué movimientos se hace obviamente esto se puede aplicar a otras cirugías mucho más complejas y sistemas robóticos más complejos pero esto es más fácil porque si te fijas estamos usando la paroscopía no hay mucho movimiento son los movimientos que mostró Cristóbal pero de alguna forma nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación de cómo lo estamos haciendo como cirujano o sea cuántas veces entra la tijera y sale cuántas veces corta hay muchos movimientos que son innecesarios a veces y que uno cuando está aprendiendo se da cuenta porque después la diferencia entre un buen cirujano experimentado y otro que está partiendo es el tiempo y la economía de movimiento o sea si yo logro operar con 100 movimientos versus 300 movimientos es porque lo estoy haciendo mejor entonces a eso apunta un poquito el machine learning Ahora invito a hacer pasar a los expositores por favor para el conversatorio Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya bueno Bueno mi primera pregunta es un poquito para el doctor Chatlof y el doctor Campero y es cómo convivir con el robot en el fondo trabajando en un lugar particularmente el doctor Campero donde él promueve fuertemente la laparoscopía convencional digamos y donde tiene robot tiene cirujanos que se dedican a la cirugía robótica principalmente más que la laparoscópica cómo convivir en un lugar así donde me imagino que también hay cierto grado de presiones por decirlo así de que el robot se utilice hablamos del tema del marketing el robot como decía el doctor en que más se use es más conveniente digamos entonces cómo convivir un poco con eso doctor y también a Oscar que si bien es más robótico que el laparoscópico ustedes tienen al doctor Castillo que bueno promovió la laparoscopía promovió fuertemente en Chile el tema del robot cómo lo hacen también para convivir en eso doctor Canfield bueno yo creo que estas son herramientas lo que uno debe privilegiar es que la herramienta que uno ocupe mejor beneficie a la persona a la cual le va a ofrecer un tratamiento con esa herramienta nosotros no tenemos conflicto por lo menos en nuestro servicio hay personas que son muy buenos cirujanos robóticos yo he visto cirugías del doctor Chatrov que es un verdadero artista operando y lo importante es que él haga bien lo que hace con el elemento que tiene y por supuesto que el robot en lo tecnológico tiene muchos avances y tiene muchas da muchas facilidades y lo que mencionó Juan que una cosa que es muy importante considerarla es que permite parametrizar los movimientos incluso le da puntos uno cuando se entrena en el robot de la consola le dice este movimiento lo está haciendo mal entonces es fácil enseñar también pero finalmente todo va a que lo que uno hace en el paciente es lo importante como lo haga con la herramienta que ocupe con la mejor y con el que se sienta más cómodo bueno gracias por el complemento la verdad es que médicos laparoscopistas tan virtuosos como el doctor Campero no no hay mucho en este país y por supuesto que las cosas que el doctor puede hacer de forma laparoscópica la mayoría de los de nosotros los mortales no no podemos hacerla de tal forma entonces yo particularmente hice un fellow en Israel de cirugía laparoscópica y trabajé y operé harto en cirugía laparoscópica y después un fellow de cirugía robótica y por lo tanto y empecé a operar con cirugía robótica por lo tanto tengo un poco las dos partes o sea he hecho las mismas cirugías robóticas y laparoscópicas y creo al menos en mi punto de vista que en mis manos yo puedo ofrecer una mejor cirugía cuando la hago robótica que cuando la hago laparoscópica por supuesto que no todas las cirugías por supuesto que cirugías que son principalmente receptivas en estos momentos creo que no tiene mucho sentido para mí por ejemplo hacer una adrenalectomía robótica o una nefrectomía radical robótica porque son cirugías que la siguen una hora y que el robot estoy de acuerdo que no te entrega un mayor beneficio pero cirugías que son más reconstructivas creo que y más delicadas creo que el robot al menos en mis manos tiene una una ventaja para para el paciente esto simplemente ratifica lo que dice el doctor que son herramientas y con cuál herramienta uno como cirujano se siente más cómodo de ofrecerle al paciente los mejores resultados que uno puede entregarle porque al final de cuentas esto es una relación humana entre personas entre el paciente y el médico y y en el fondo el paciente no no confía en una tecnología confía en ti si es que tú como médico eres capaz de generar una empatía y generar un acercamiento con tu paciente no se trata tampoco de hacer otro tipo de cirugías que quizás están un poco extemporáneas si uno va a hacer una cirugía renal total abierta creo que en este momento una cirugía total laparoscópica ofrece mayores beneficios y en ese sentido pero estoy de acuerdo que en la medida que va pasando el tiempo y la ciencia aumentando los cambios son cada vez menores por lo tanto la diferencia de recuperación de una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica es mucho mayor que la diferencia entre una cirugía laparoscópica y una cirugía robótica que prácticamente en ese contexto entonces los cambios van siendo más sutiles y se van interponiendo entonces ahí importa como dijo el doctor cómo el médico maneja la herramienta y eso es lo que al final es lo primordial Perfecto, gracias Pregunta para el doctor Fuyá del público a ver si lo puede explicar quizás aquí quedó alguna duda con el tema de cirugía robótica versus cirugía asistida por robot sale voy a decirlo más o menos pero si uno está operando con robot y falla el equipo se puede pausar el procedimiento en un estado crítico se puede llegar a descontrolar los brazos y que se empiecen a mover y causen daños en el paciente y después pregunta no será menos perjudicial y riesgoso hacer la operación directamente a exponernos a sacar al robot y pasar a llevar algún órgano o alguna estructura bueno como cualquier sistema informático existe un nivel de falla que es muy bajo pero existe a mí lo particular me tocó una vez que una de la camilla del paciente se descontroló empezó a subir y el robot no censó eso y de alguna forma el riesgo era que los instrumentos se ensartaran en los órganos hay varios sistemas de alarma igual que alguien que se tira en un paracaídas el paracaídas tiene una tasa de falla ínfima pero aún así existen paracaídas de salida digamos y el sistema robótico también tiene eso también tiene sistemas en los cuales yo puedo de alguna forma a través de una alarma cortar todo lo que se está haciendo ese control lo tiene no solo el cirujano sino que el resto del equipo y la verdad es que fallas técnicas son muy raras las fallas técnicas y las fallas que yo he visto son más que nada fallas humanas a través del robot o sea que yo corté un lugar que no quería cortar el paciente sangró y toda alguna complicación y ahí uno tiene que estar preparado y ahí la experiencia que tenga por ejemplo el doctor Campero es fundamental porque yo ahí tengo que pensar si saco el sistema tengo muy pocos segundos y armo de nuevo un pabellón y hago abierta la cirugía o ocupo lo que tengo y sigo el aparoscópico o incluso me la juego para ver si puedo seguir con el robot y ahí la experiencia digamos la habilidad que tenga cada uno es lo que determina el resultado de esa situación por lo tanto el sistema robótico sí puede fallar pero la gran mayoría de las fallas son humanas y como cualquier sistema tiene estas salidas de alarma para poder cortar el proceso perfecto gracias esta es una pregunta para el doctor Milgi doctor usted nos mostró en fondo que el robot uno de los grandes beneficios en parte es la imagen en parte también es la movilidad del brazo versus la laparoscopía convencional pareciera ser que un robot del pobre pudiésemos llamar sería tener una torre 3D con estos flex decks que se yo y si bien el costo es menor que un robot uno lo ve y no es algo que esté en boga digamos o que se esté haciendo si bien como decía hace un par de años ya que esa tecnología existe no es algo que lo veamos como en la realidad ¿qué cree usted que puede llevar a eso en el fondo a que no estemos usando más 2x4K o 3D y con estos brazos que permiten más movimiento? ya yo creo que esa respuesta esa pregunta se puede responder en dos partes uno con respecto a los monitores yo sí siento que se ha habido una masificación mucho más evidente o sea si acá por ejemplo en la quinta región si uno pregunta hay alrededor de tres centros uno de ellos es el Gustavo Frique que tiene monitores 3D hay lugares que tienen 4K entonces eso yo te diría que está bastante más masificado y los laparoscopistas en el fondo que son los médicos somos los que tenemos que ser los agentes de cambio o sea la verdad somos los médicos los que vamos a hablar con los directores del hospital o con las personas que corresponda para armar licitaciones conseguir equipamiento y la verdad es que los laparoscopistas fácilmente engancharon con esto de que en realidad chuta ver mejor parece un cambio obvio y presionaron por que así ocurriese con respecto a estos brazos articulados robóticos digamos para la laparoscopía convencional no tengo una respuesta muy clara la verdad puede ser en parte porque no ha existido la presión suficiente de parte de los cirujanos puede ser porque quizás no se conozca no haya una masificación de la información tan importante como ha ocurrido con el robot pero siendo absolutamente sincero no tengo una respuesta sé que en Chile ahora hace poquitito la católica en Santiago adquirió un dex un dex pero sinceramente tampoco sé si es que alguien más lo tiene entonces ahí yo me quedo quedo hasta ahí con mi respuesta porque no la tengo perfecto veíamos la presentación del doctor Fouya que en el fondo mostraba cómo logró implementar un servicio de cirugía robótica en un hospital público usted es jefe de servicio de urología en un hospital público en una ciudad que claramente tiene una población mucho menor que la de Santiago ¿cómo crees que tendríamos que funcionar en la región si quisiéramos tratar de implementar un robot en el sistema público? no sé si me entiendes sí, sí primero si existiese el ímpetu yo creo que es una pregunta que apunta la respuesta muy particular porque en Valparaíso en particular hay mucha digregación de especialidades por lo tanto la realidad local de Valparaíso es un poquito difícil porque en esto en el fondo el doctor Fouyé tenía la ventaja que contaba con cirujanos de tórax y cirujanos cardiovasculares cirujanos coloportólogos y digestivos en el mismo centro en que están ellos para poder armar un funcionamiento de alto volumen en un mismo lugar físico nosotros en el hospital Carlos Van Buren no tenemos eso porque el servicio de cirugía está físicamente en otro hospital que el hospital Eduardo Pereira por lo tanto yo siento que en nuestra realidad local no es algo imposible pero es más difícil establecer una coordinación tendríamos que hacer migrar servicios probablemente de un hospital a otro entonces yo creo que hay un tema de infraestructura de por medio que es algo complejo de coordinar así que yo lo veo un poco así digamos yo concuerdo con lo que tú mencionaste y con lo que Juan demostró que si es que uno quiere tener un robot y quiere justificar que lo que va a ganar son días de estada necesitas tenerlo funcionando constantemente para que esos días de estada sean en muchos pacientes y tu ahorro sea grande independiente de que uses un equipo caro y si no eres capaz de demostrar eso entonces la ecuación no te va a dar doctor Campero aquí le quedo una pregunta a usted usted lidera un programa de formación en la paroscopía para urólogos que ya están recibidos ¿cómo se le ha visto no sé el desarrollo de eso con el tema de la cirugía robótica? ¿cree usted que como está la realidad actual en Chile uno debería saltar de la cirugía convencional digamos que se aprenda en la mayoría de los centros de formación donde la verdad no todos los urólogos salen formados para hacer cirugía laparoscópica o una parcial laparoscópica deberían hacer el salto directo a la robótica entendiendo que como todos decían probablemente hacia allá va la micro un poco o deberían hacer una formación más bien laparoscópica y ya cuando esté más establecido el tema robótico hacer el cambio a robot yo creo que los números apoyan al hecho de que uno tiene que aprender a operar primero porque efectivamente como lo decían antes lo sexy es manejar el robot pero vemos que hay 9 en Chile entonces si eso lo multiplicamos por la cantidad de pacientes que existen en listas de espera en fin lo que uno debe hacer es tratar de enseñar a los demás urólogos a que sepan operar de manera adecuada y si quieren utilizar la cirugía mínimamente y así está la laparoscopía eso está al alcance de todo existe una frase que es muy buena en que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ver una cirugía a hacer una cirugía y enseñar una cirugía lo que es lo peor que puede ocurrir como método de formación o de difusión de un tratamiento por otro lado en lo personal yo soy un enemigo de la improvisación creo que los pacientes no se merecen que una persona que sea aunque tenga un título de urólogo de especialista haga algo en ellos que no está preparado por lo mismo nosotros desarrollamos un programa de formación de urólogo en la laparoscopía con un método y primero el método quirúrgico el cual yo he desarrollado durante años y luego este método de enseñanza que mis propios pelos han sido los que me han reportado el conocimiento para lograr este sistema y resulta que y está probado que los urólogos que nosotros hemos formado están repartidos en distintas partes de Chile haciendo cirugía la misma que hago yo de la misma complejidad y creo yo orgullosamente mejor que yo lo están haciendo muy bien entonces no veo como una posibilidad real o que sea efectiva y beneficiosa que una persona recién urólogo recibido intente llegar a operar con robot porque probablemente no tiene acceso no se va a encontrar con el robot y hay mucha gente que hace presión por aprender que está bien porque es un interés natural es atractivo es sexy es socialmente aceptado a uno lo posiciona pero lo que uno debe pretender primero es que la gente aprenda a operar que tenga un sistema que tenga un método y ese método es muy fácil replicarlo por hecho de manera adecuada también haciéndolo por la paroscopía perfecto gracias Oscar acá hay una pregunta del público en relación a lo que hablabas del futuro de la cirugía robótica y particularmente de la inteligencia artificial plantean si crees que en el fondo el desarrollo de la inteligencia artificial en la cirugía robótica o en la medicina en general puede ser una amenaza para la profesión del médico del cirujano del urólogo depende de donde uno meta la inteligencia artificial buena pregunta absolutamente no creo que que los seres humanos somos flexibles y somos más inteligentes que las máquinas y por lo tanto simplemente vamos a ir encontrando nuestro lugar y vamos a ir avanzando aún más siempre finalmente es el ser humano el que lleva el cambio y si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva de hoy podemos decir ok si es que una máquina puede operar que voy a hacer yo pero eso es no transportándome yo 30 40 o 50 años más allá eso es trayendo el futuro al valor presente si lo queremos desde el punto de vista económico hablarlo sin que yo me transporte realmente entonces en la medida que la tecnología va avanzando es progresivo progresivamente también se va encontrando el lugar del cirujano en ese nuevo escenario por lo tanto yo solo creo que en la medida como dijo el doctor campero al final de cuentas lo que nosotros queremos es o lo que se quiere es formar médicos o formar o tener tecnología que sea capaz de tratar a nuestros pacientes de la mejor forma y cómo masificar eso porque el doctor campero hace muy bien su programa pero tiene muy limitada a las personas que pueden aprender quizás en Chile es suficiente pero en un lugar más grande quizás no cómo hacemos para que nuestros pacientes no tengan que sufrir el aprendizaje de nuestros médicos cómo hacemos para que el paciente deje de ser el el objeto de aprendizaje y cómo hacemos eso para que sea de forma masiva y para que los médicos que están recién egresando puedan aprender y en forma democrática ya que está tan de moda también esa palabra los conocimientos quirúrgicos necesarios para que en forma masiva digamos puedan masiva me refiero mucha gente al mismo tiempo bueno pueda ayudar a solucionar los problemas crecientes de la población y claramente de salud y claramente la tecnología es parte fundamental de eso pero tiene que ser visto con ese objetivo que al final lo que nos mueve a nosotros como médicos es la salud de nuestros pacientes perfecto y doctor fue ya para ir cerrando ya todos estos proyectos finalmente que uno cuando ya los ve en el fondo como espectador de alguien que ya los vivió suena se ve espectacular y aprovechando que hay hartos internos alumnos acá no se si puede contar un poco como fue sobrellevar las adversidades a veces cuando uno tiene una idea de una cosa así lo primero que le dicen oye estamos en un país pobre está ahí vuelto loco o de eso va desde los directivos administrativos hasta los propios colegas a veces como motivar un poco a los internos a los alumnos a sobrellevar esas adversidades y salir adelante digamos yo creo que buenas ideas hay miles o sea abundan las buenas ideas proyectos hay un poco menos pero proyectos materializados es un porcentaje extremadamente mínimo entonces en ese camino yo creo que la perseverancia como vimos en la primera presentación de Oscar yo creo que es la frase que 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 hace el sello de cómo materializar esa idea llevarle un proyecto y ese proyecto llevarlo a cabo entonces yo creo que claro el proceso puede ser largo hay que tener un conocimiento o sea yo no puedo partir de la nada tengo que tener alguna hipótesis de trabajo tengo que tener alguna formación en lo que yo voy a hacer pero para mí la clave de todo esto ha sido un trabajo en equipo o sea nosotros somos un equipo yo soy parte de un equipo así como les conté que tenemos enfermera tenemos a un anestesiólogo especialista en cirugía robótica cada uno aporta y la verdad es que es la única forma de salir adelante y por supuesto sobre todo en el sistema público donde muchas cosas funcionan por buena voluntad funcionan por muchas veces relaciones interpersonales donde ahí también es importante no solo demostrar que un proyecto es bueno sino que también saber llevarlo con las personas con las que uno está trabajando así que yo creo que lo resumiría en perseverancia y trabajo en equipo perfecto muchas gracias bueno le quiero agradecer a los cuatro expositores nuevamente la verdad creo que tuvimos un panel de lujo el día de hoy así que tienen que sentirse orgullosos de la universidad que organizó esto la verdad así que nuevamente yo les agradezco un aplauso por favor para todos ellos gracias